God of Saiyans Dragon Ball capítulo 461. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Wiss, por favor siéntate. Rolande personalmente se puso de pie e invitó a Wiss a sentarse. Wiss sonrió claramente, se sentó al lado de Rolande, miró hacia el enorme escenario de artes marciales, permaneciendo calmado y sereno, diciendo. Eres educado, eres el maestro aquí, tan casual como de costumbre. Muy bien, hum, no he visto tu fuerza por un tiempo y has mejorado mucho. Jaja, solo ha mejorado un poco. Hablando de tu fuerza, Rolande sonrió levemente, sintiéndose feliz, agitó su mano para dejar que la chica de la vid trajera el bocadillo preparado. Wiss, ven y prueba la comida cuidadosamente preparada por todos estos epinfluence. Wiss vio una pila de exquisitos postres, entrecerró los ojos y miró con cuidado, delicioso. Desde la apariencia de la comida, se puede ver la diferencia. Los bocadillos frente a él son pequeños y exquisitos, lo que le da una sensación diferente. Después de tomar un bocado, el maravilloso sabor estalló inmediatamente en la boca. Los ojos de Wiss se iluminaron de repente. Nunca había probado un bocadillo tan delicioso. Este tipo de sabor es simplemente imparable. Rolande dijo con una sonrisa. Esto es solo el aperitivo. Cuando termine el torneo, tendré más comida para entretenerte. Eso es realmente emocionante. Wiss volvió a su calma habitual, dijo su voz con indiferencia. Déjame presentarte, esta es la reina Sepiria de Sepinfluence, junto a mi esposa Tigx, Rolande sonrió y le presentó a Wiss las identidades de las personas que lo rodeaban. Wiss sonrió y asintió con la cabeza, sus ojos se oscurecieron cuando miró hacia Sepiria, Saiyan con ojos rojos no ha aparecido en el universo 7 durante mucho tiempo, muy bien. Hola. Sepiria se movió hacia Wiss asintió con gracia, observando cuidadosamente al oponente, solo para descubrir que no hay un aura de energía en el cuerpo del oponente, incluso si no se ve a simple vista, no estaba segura de que hubiera una persona sentada al frente de ella, y no pudo evitar sorprenderse. Solo hay dos posibilidades para tal situación. Una es que la otra parte es simplemente mortal, y la energía es tan baja que se puede ignorar, pero incluso si la energía es baja, debería poder sentirla con su fuerza actual y una detección cuidadosa. Entonces solo hay otra posibilidad, la fuerza del oponente es extremadamente profunda y ha ocultado completamente el aura de su cuerpo. Es digno de Rolande gente respetada, parece que si hay gente diferente. Sepiria reflexionó en su corazón. De hecho, ella no sabía eso, la razón por la que no podía sentir el aura en Wiss era porque no había aura en el dios de alto nivel. El aura solo se encuentra en mortal. Dios de alto nivel ya ha transformado la energía en el cuerpo en un poder especial, incluso si se revela, su nivel no es mortal que pueda percibir. ¿Este caballero, ha visto a otro Saiyajin con ojos rojos? Preguntó Sepiria. Sí, hace mucho tiempo, en ese momento el planeta Sadar aún no ha sido destruido. Un Saiyajin con cabello rojo y ojos rojos apareció en la lucha civil. Parece que se llama dios Saiyajin. Wiss recordó, porque no estaba muy preocupado. El asunto de Saiyajin, así que no lo recuerdo con claridad. Dios Saiyajin, Sepiria asintió. Con respecto a la lucha civil del planeta Sadará en la antigüedad, el antiguo Saiyajin Yamasa del Infierno una vez le dijo que en términos de fuerza, la transformación del dios Saiyajin debería ser similar al Super Saiyajin, y que el propósito del antiguo Saiyajin era luchar contra ella. La forma cambiada de los rebeldes. Quizás en la antigüedad, hubo otros Saiyajin como yo que desarrollaron el poder de la línea de sangre del Gran Simio en el cuerpo. Cuando Rolande y Wiss estaban hablando, Yggdys of Galactic Mercenaries cuidadosamente miró a Wiss, pero al igual que Sepiria, miró durante mucho tiempo y no vio en qué se diferenciaba el hombre de la túnica divina roja de los demás. Extraño, la otra parte es quien, por lo que el señor Rolande y la reina Sep pueden tratarlo con tanta cortesía. Universo presta atención a que se respete la central eléctrica, especialmente se respeta la central eléctrica. El Saiyajin pesado, sin la fuerza suficiente, es básicamente imposible de tratarlos por igual, por lo que Yggdys mostró una gran curiosidad por este susurro que apareció de una manera peculiar. Señor Rolande, esto es, Yggdys miró hacia Rolande. Rolande se rió y presentó a Yggdys. Su nombre es señor Wiss. Es mi invitado más distinguido de Sep Influence. Debido a que Wiss no aparece en el universo muy a menudo, pocas personas lo saben. Resultó ser así. Yggdys asintió, no importa si la presentación de Rolande es cierta o no, es suficiente saber que la otra parte es un invitado distinguido de Sep Influence. Hay muchos dioses ocultos en el universo, incluso los mercenarios galácticos son una gran influencia del universo, y no me atrevo a decir que conozco a todos los expertos. Todos los dioses tienen personalidades muy extrañas, por lo que los mercenarios galácticos se prestarán más atención en el futuro. Esta persona es tan grande, incluso si viene el rey galáctico, es posible que no pueda disfrutar de ese trato. Jacob miró sus ojos dorados y le susurró a Merus. Esto es mucho más noble que el rey galáctico. Merus dijo en silencio. Jacob gritó ahí y le preguntó a Merus si conocía la identidad de la otra persona, pero Merus tenía los labios apretados. Corte, ¿cómo podría alguien ser más noble que el rey galáctico? Debes saber que los reyes galácticos en el pasado han gobernado el universo entero, aunque algunos han caído recientemente. La identidad es ángel, la orden de Dios es noble que el Kai supremo y Dios de la destrucción, rey galáctico trivial, ¿cómo se puede comparar con ángel? Merus dijo silenciosamente en su corazón. Aunque ángel es nominalmente asistente del Dios de la destrucción, definitivamente no es el caso. Mantener la identidad de atendante es simplemente no parecer distante y distante, para guiar mejor al Dios de la destrucción y mantener el orden del universo. Eso es todo, ángel está calificado para detener las acciones inapropiadas del Dios de la destrucción. En casos severos, God of Destruction puede ser directamente prohibido o reemplazado. También es la identidad del asistente, el asistente del Kai supremo es el asistente del Kai supremo, pero ángel no lo es. ¿Qué Dios de la destrucción realmente se atreve a usar su identidad para instruir a ángel, y luego espera a que sea reemplazado? Incluso traineé ángel, el estado no es comparable al God of Destruction. Pero en circunstancias normales, ángel es bastante fácil de hablar. Incluso si Dios de la destrucción es un poco ofensivo en palabras, se reirán de eso. Para el ángel eterno, cámbiate a Dios de la destrucción. La destrucción es tan simple como comer, por lo que no hay necesidad de preocuparse. Son reacios a hacerlo porque su estado mental es demasiado alto. Por otro lado, es más problemático entrenar a un nuevo Dios de la destrucción. Cuando Merus habló para advertir a Hako, Whis lo miró con una mirada débil. Cuando se enfrentó a Merus, se movió hacia él asintió levemente. Nadie notó este pequeño movimiento excepto Whis y Merus. Lord Rolande, Lady Queen, el tiempo casi se acaba y el torneo de artes marciales puede comenzar. La chica de la vid, Alice, se quedó atrás y susurró. Entonces anuncia el comienzo. Rolande se rió entre dientes. Sepiria sonrió, asintió y luego se puso de pie y anunció a todos que el torneo de artes marciales había comenzado oficialmente. La voz de Sepiria era muy tranquila, pero la voz brillante se extendió por todo el lugar. Cuando comenzó la competencia, todos los concursantes que ingresaron a las selecciones se pusieron serios. Saiyan y los extraterrestres que no participaron en la competencia en la audiencia estiraron el cuello y esperaron ansiosos. Polla. Con el sonido de un gong ensordecedor, las dos personas concursantes de la primera competencia entraron a la arena. Soy el primer concursante. Subí primero. Un tipo de aspecto muy refrescante, se rió de buena gana y saltó a la arena. Frente a él había un extraterrestre de piel roja. Dos personas tienen un nivel de poder de aproximadamente 30.000, que es una cifra muy conocida en el universo. Empieza la competición. El árbitro robot de cristal escaneó con ambos ojos a la audiencia y sonó el veredicto. Los concursantes de ambos lados entraron inmediatamente al estado cuando escucharon al árbitro anunciar el comienzo de la competencia, sus músculos se tensaron instantáneamente y la ola de aire se elevó. Incluso si estuvieran separados por una gran distancia, la audiencia aún podría ver a partir de las diferentes imágenes. Sienta la fuerza de ambos lados. Un clic de Shua, ambos lados se movieron rápidamente y la maravillosa competencia ha comenzado. Hay un total de 3.200 concursantes ingresando a las selecciones. Si hay una competencia, las 50 personas que quieren seleccionar a los más fuertes no saben cuántas competencias se necesitan. El público no tiene paciencia para esperar tanto tiempo, por lo que cada ronda de competencia organizará múltiples batallas que se llevarán a cabo al mismo tiempo, y ahora hay 200 competencias que se llevan a cabo al mismo tiempo. Este es el caso. Si desea seleccionar 1.600 personas de la UNARRACAPA, debe pasar por 8 rondas. La competición está en pleno apogeo. El proceso de la competencia se muestra completamente en la pantalla grande. La audiencia a continuación puede elegir qué competencia ver de acuerdo con sus propios intereses, pero pueden ingresar al top 3.200 a través de la preselección anterior. Todos tienen una fuerza decente. No importa cuán débil sea, también tiene más de 10.000 niveles de potencia. Si Sep Influence puede aprovechar esta oportunidad para absorber a todos estos concursantes, aunque sólo sea una pequeña parte de ellos, la fuerza mejorará significativamente. Es por eso que Rolande se complace en celebrar un gran torneo de artes marciales. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 462. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La espléndida competencia se mostró en la arena, y las batallas abrumadoramente maravillosas hicieron que la audiencia en el campo de batalla estuviera atenta, incluso si la cámara de alta definición ha ralentizado las imágenes de batalla capturadas, ojos extraterrestres ordinarios que todavía no pude ver por un tiempo. Sólo pude hacer gritos de exclamación. Impresionante, sus acciones son demasiado rápidas. El nivel de poder de estas personas es de al menos treinta mil o más. Si se colocan en el universo, se les considera entre los mejores. Expertos. La base de Sep Influence es demasiado profunda. Me temo que será más fuerte después de esta competencia. Alguien de cada planeta negó con la cabeza y suspiró, lleno de asombro por los concursantes en el campo. Todos y cada uno de los Saiyajin que participaron en la competencia estaban muy emocionados y gritaban sin cesar. Idiota, esquiva, el oponente ha aparecido detrás de ti. Idiota, me estaba escondiendo de nuevo. Dovez, ni siquiera yo puedo detener a un puño de otros. Regresa y duplica la cantidad de entrenamiento. Tales gritos son interminables. A medida que avanza la competencia, sus respectivos poderosos ataques de energía se liberan y estallan en las llamas del fuego celestial. Decenas de metros de altura, un sonido retumbante, un bombardeo aterrador golpeó la arena. Si un ataque de esta intensidad es bombardeado en un planeta ordinario, incluso si no puede romper la placa del continente, causará daños destructivos para la civilización. Pero después de sufrir rondas de ataques, el suelo sólido estaba completamente inmóvil, e incluso los asientos de la audiencia estaban protegidos por una red protectora invisible, por lo que no hubo daños. Aterrador, esta gente acaba de sacar un personaje que es el poder que sacude el universo. Krem, si eres tú, ¿puedes hacer esto? En la terraza, un hombre rico y flaco en el universo tocó el anillo en su mano y le preguntó al guardaespaldas Caro que lo rodeaba. Krem negó con la cabeza y dijo sin rodeos. Me avergüenza decir que no puedo hacerlo. Parece que tú tampoco eres su oponente, Gubisa ese mocoso se irá. Qué suerte es que pueda tener una relación con Sep Influence. El flaco hombre rico estaba celoso de Gubisa, y cuando hablaba de Sep Influence, su rostro estaba lleno de sorpresa. Desafortunadamente, no tiene la buena suerte de Lana Seijin ese mocoso, por lo que puede tener una buena relación con el nivel superior de influencia Sep. Además de una fuerte fuerza individual, Sep Influence también es extremadamente hábil. El escudo protector que puede bloquear los ataques de energía de alta intensidad es muy valioso. Bueno, tal vez podamos cooperar, pensó el hombre rico y delgado en su corazón. Justo cuando la competencia estaba en marcha, Krillin y otros de la tierra aprovecharon no tener su turno para ver las batallas de otros concursantes uno por uno, porque podían sentir el aura del oponente en detalle. Para ellos, esta es una buena oportunidad de aprendizaje. Hablando francamente, Krillin y los demás nunca han visto que muchos expertos compitan en la misma arena. Ya eran un lote de crema de la cosecha cuando estaban en la tierra. Hay pocos lados para ver y las posibilidades de pelear son aún más lamentables. Como aquí, más de 200 batallas de alto nivel se llevan a cabo al mismo tiempo. Comparada con el universo, la tierra es sólo una piscina de agua poco profunda. Este es el mundo que los artistas marciales deberían perseguir. No hay absolutamente ninguna escasez de oportunidades para entrenar. Goku ha estado en el planeta Sadala durante mucho tiempo, no es de extrañar que se haya vuelto tan poderoso. Krillin y Tien Shinan estaban profundamente envidiosos. HMPH HMPH, no has visto nada más poderoso. Aunque estas personas son fuertes, todavía están muy por detrás del verdadero experto en la cima. Los ojos de Piccolo brillaron, rostro tranquilo. Luego, también hubo un toque de sorpresa. Suno dijo en voz baja. ¿Qué tal la verdadera fuerza experta? Piccolo frunce el ceño y dice sin rodeos. Incluso si enciendo Kaioken X5, no es un oponente. Suno abrió su linda boquita con sorpresa, insondable y dijo. No será tan aterrador, tu nivel de poder está cerca de un millón, Kaioken X5 es de cinco millones de nivel de poder, ni siquiera tú las palabras del oponente. Esta es la verdad. Expertos como Rolande simplemente se quedan ahí y me dejan atacar. No tengo la confianza para lastimar uno de sus cabellos, y la mujer llamada Sepiria, dijo Piccolo con una expresión sombría. Suno no lo creyó, pero cuando pensó en Rolande, no pudo evitar asentir. Aunque Rolande y Sepiria no han mostrado un poder real frente a ella, según Kai, esos dos son los personajes más aterradores del área norte. Frefer, quien era profundamente temido por North Kai, no aterrorizó. El señor Rolande es realmente poderoso. Varias personas en la tierra estuvieron de acuerdo. En este momento, la idea de salir de la tierra se hizo aún más fuerte. Mira, Buya parece no poder aguantar. Kiki señala a las dos personas que pelean en la esquina de la arena, a lo largo de la dirección a la que apunta Kiki, y el resto. Los ojos de todas las personas que están adentro están enfocados en el pasado. Allí, Bra está luchando contra un joven Saiyajin. Después de que Kaioken se enciende, el nivel de poder de Bra está cerca de 40,000, pero su oponente es muy sofisticado y cada acción ha sido cuidadosamente autodirigida. Temperar. Las artes marciales del planeta Sadalá son muy similares a las artes marciales de la tierra, porque el origen original es el reino celestial de la tierra, pero después de la modificación de Rolande, se ha agregado una parte de las artes marciales del planeta Metamor. Es diferente en concept. El oponente de Bra obviamente pasó por un entrenamiento duro, un movimiento, un estilo es muy sofisticado y pronto suprimió a Bra. Aunque el poder explosivo de Bra es muy fuerte, pero su cuerpo es joven y la duración del estallido de energía no es larga, rápidamente derrotó la batalla, fue expulsado de la arena y finalmente perdió la oportunidad de ingresar al primer 1600. Después de caer por la arena, Bra aplanó su boca y pisoteó sus pies, de mala gana se movió hacia Dadada sobre la plataforma flotante y se escapó. Es una lástima, la suerte de Buya no es buena. Si cambias a un oponente, definitivamente podrá entrar en la siguiente ronda con su fuerza. Krillin dijo con pesar. Piccolo resopló con frialdad, si pierdes, pierdes. Los detalles de este mocoso son una lástima, y no es tan decisivo como tú. Piccolo, no le enseñes a Buya. Algo. Krillin quería decir algo, pero se encontró con los ojos helados de Piccolo, inmediatamente sin palabras, giró la cabeza y miró hacia Son Goku y Bulma. Quería que dijeran algo, pero Bulma no lo hizo. Comprenda esto, no puede expresar opiniones, y Son Goku parece haber dejado intencionalmente que Piccolo guiara a Bra. Vamos, todavía no me preocupo por esto. Hablando de eso, la maestra de Bra sigue siendo Rolande, y el turno de Piccolo aún no está en proceso. Buya fue eliminada. Luffy sonrió a primo reacio que fue expulsado de la cancha. Prima mayor, no te rías. Sujetador mostrando colmillos y blandiendo garras voló, pero Luffy lo presionó en el asiento, su boca de repente se frunció. Está bien, no te enojes, es sólo una competencia. A partir de ahora, el hermano mayor te llevará para hacerte más fuerte. Luffy levantó a Bra, la abrazó y se sentó en su regazo. Luffy de 11 años. Él es más alto y no hay nada de malo en sostener a Bra. Ascari miró hacia arriba y se rió y dijo que mientras Bra esté dispuesta, puede permitir que se una a su propia fuerza Ascari. A Ascari también le gusta esta hermana menor que no tiene parentesco con sanguíneo. Bra negó con la cabeza, no le interesa a qué equipo unirse, pero es un poco incómodo perder la competencia. Estos niños son bastante buenos, especialmente Bra, que tiene un enorme potencial escondido en su cuerpo. Whis sonrió levemente y vio a través de la situación de Ascari y otros. Los tres presentes entre los niños, el más fuerte es Ascari, quien ha podido convertirse en Super Saiyan, seguido de Rolande, pero en términos de potencial, Bra no es mejor que los dos inferiores. Rolande dijo con una sonrisa. Buya es el híbrido de Saiyan y Artling. Quizás fue la línea de sangre de Artling lo que contuvo los disturbios en Saiyan Bloodline y, en cambio, le permitió expresar su potencial con mayor claridad. En. Whis sonrió y asintió con la cabeza, esta es la verdad. Debido a un accidente al comienzo del nacimiento de los Saiyajin del Universo 7, se ha agregado algo de poder violento a la línea de sangre. Esto no es algo malo. Pero también hace que su poder se escape fácilmente. De control. ¿Accidente? Rolande se sorprendió. Jeje, es la cola. De todos modos, fue hace mucho tiempo. Este tipo de situación no existe en el Universo 6 Saiyajin. Rolande hizo click, sabía que los Saiyajin del Universo 6 no tenían cola. Quería preguntar qué pasó con Whis Universe 7 Saiyajin cuando nació, pero en ese momento sonó el comunicador en su mano. God of Saiyajin Dragon Ball capítulo 463. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Es un contacto de Frieza. Rolande lo pensó por un momento y se puso en contacto con Frezer. Frezer, ¿qué te pasa? Oh oh oh, señor Rolande ¿dónde está llevando a cabo un torneo de artes marciales? Incluso yo aquí es entendido, si no este rey está en el área oeste, realmente no puedo salir de esto, realmente quiero ir a su fiesta. La risa característica de Frieza vino del otro lado del comunicador, y una silueta virtual apareció en el aire. Parecía que estaba de buen humor. Es un honor para mí dejarte, el señor supremo del Universo, recordar lo que me sucedió durante su apretada agenda. No diga eso, señor Rolande, lo hemos sido durante muchos años. El socio de Planet Sadalá, la celebración del 20 aniversario del regreso de Planet Sadalá, ¿cómo podría ignorarlo? No me importa dejarme ver tu competencia también. Frezer dijo con voz suave. Por supuesto que no hay problema. Rolande asintió con una sonrisa, y luego le pidió a Evonde que filtrara algunas de las escenas de la competencia y se las pasara a Frieza a través del comunicador. Por supuesto, estas imágenes de Frieza han sido procesadas y no revelaron la situación real de la competencia Redstone Star, aunque con el poder que ahora domina Rolande, el poder de Frieza ya no está prestando atención, pero para evitar problemas innecesarios, es mejor ocultarlo correctamente. La generosidad de Rolande hizo que Frezer se sintiera bien, y no pudo evitar jactarse de su situación en el área oeste, y cuando habló de cuántos planetas había destruido recientemente, la voz de Frezer no pudo evitar volverse aguda. Oh oh oh, el área oeste es una tierra fértil que no se ha desarrollado antes. Hay demasiados expertos aquí. Cada vez que veo las expresiones desesperadas de esos expertos cayendo frente a este rey, este rey comienza desde que siento emoción en mi corazón. Es realmente maravilloso. Si quieres, Sep Influence puede enviar a alguien a conquistarlo. Creo que con la influencia de ambos, definitivamente podemos agarrar una pieza en el área oeste con fiereza. Frezer intoxicado, una sonrisa de demonio apareció inconscientemente en su rostro. Rolande niega con la cabeza, rechazando la amabilidad de Frienza, el personal de Sep Influence es todavía muy poco, así que no se involucran con los asuntos del área oeste. Es una pena. Frezer negó con la cabeza con pesar, por cierto, todavía no he saludado a la reina Sep, esta es mi mala educación. Frezer se comportó como un caballero y saludó a Sepiría muy amablemente. Hola. Sepiría sonrió elegantemente y se movió hacia la sombra ilusoria de Frezer y asintió. La reina Sep todavía tiene el mismo estilo. No lo he visto en muchos años. La fuerza es definitivamente mejor que antes. Es solo una pequeña mejora. Sepiría entrecerró los ojos y las comisuras de su boca levantaron un hermoso toque. El arco, la expresión sigue siendo orgullosa, pero el discurso ya no es tan autoritario como antes. Probablemente, cuanto más fuerte es la fuerza, más tolerante es. Frezer se rió entre dientes y saludó a Ascari, princesa Ascari, mucho tiempo sin vernos. ¿Quién eres tú? Ascari asomó la boca, no fingió el color. Este pequeño es de una manera imponente. Frezer se sorprendió por un momento. Este rey Frezer, la última vez que lo conocí fue hace cinco años. Es normal si no conoces a este rey. ¿Eres muy difícil de tratar? Por supuesto, este rey es el más fuerte del universo. Frezer parecía confiado. ¿Qué tan fuerte es? La fuerza frieza de este rey es inmejorable. En el área norte, todos tienen que tomar un desvío cuando ven a este rey. P.O. Tú eres Frezer, corte, yo soy Super Saiyan, mucho mejor que tú. Ascari puso los ojos en blanco, y finalmente recordó la identidad de Frezer. Frezer, resulta que él es el jefe de Frezer Force en la boca de los padres, un tipo jactancioso, tampoco se ve particularmente fuerte. Inmediatamente perdí el interés en mi corazón. Ja ja ja, señor Rolande, su hija es realmente divertida. Frezer se rió, para nada enojado. Rolande se tocó la barbilla y dijo con seriedad. Ascari no mintió, se ha convertido en Super Saiyan. Tsk Tsk, tu hija no envejece demasiado, resulta ser Super Saiyan ahora, las generaciones más jóvenes nos superarán con el tiempo. La expresión de Frezer estaba un poco sorprendida. Rolande dijo con una leve sonrisa. El talento es mejor. Sabes que el poder de Super Saiyan es muy poderoso, tal vez Frezer, no eres el oponente de mi hija. Punto punto punto. Tengo tanta confianza. Frezer no sabía qué decir, y admiró algunas palabras más, pero en su corazón se rió de la ignorancia del otro. ¿Cuál es el trivial Super Saiyan, incluso si es mejor que el Saiyan normal, qué puede hacer? Morir es solo un nivel de poder de unos pocos millones, y ni siquiera tiene las calificaciones para que se le preste atención. Ciertamente no saben que el nivel de poder máximo de este rey es de 120 millones. Si lo dices, definitivamente los asustarás hasta la muerte. Frezer pensó con una mirada de intoxicación. Existe la sensación de que todo el mundo está borracho y yo estoy solo. Este sentimiento es tan maravilloso. Está un poco ansioso por la apariencia asustada cuando la otra parte conoce su verdadera fuerza en el futuro. Debe ser muy interesante, pero este Ascari también es bastante notable. Puede que no sea imposible alcanzar los 10 millones de niveles de potencia en el futuro. No es de extrañar que el señor Rolande parezca orgulloso y Shep Influencer realmente tiene a alguien para triunfar. Después de comunicarse con Rolande por un tiempo, Frezer cerró la conexión con un placer inexplicable y perfectamente satisfecho. Zona Oeste. En la nave espacial, Freza con una leve sonrisa recibió la imagen de Redstone Star, y se sentó en su nave espacial muy tranquilamente, admirando el combate de Redstone Star con Zarbón y otros ejecutivos de Freza Force. La gran ocasión del torneo de artes. Al ver el escenario de artes marciales abarrotado de Redstone Star, Freza no pudo evitar asentir. Después de este gran evento, la fuerza de Shep Influencer ha mejorado un poco. Sí, todos estos concursantes son expertos en el universo. La expresión de Zarbón se miró seriamente, y estos extraterrestres solos no tienen menos fuerza que él. ¿El señor Zarbón sintió presión? Zarbón sonrió amargamente, ¿cómo podría no haber presión? Los subordinados pensaron que él era bueno en eso antes, pero desde que fui al planeta después de Sadalá, descubrí que todavía hay muchas personas que son más fuertes que sus subordinados. Estas personas en el campo de competencia, para ser honesto, no tengo la confianza para derrotar. Si Freza Force tiene una mala relación con Shep Influence, las consecuencias serían inimaginables. No te preocupes, este rey nunca presta atención a la potencia. Incluso si estas personas le prestan más atención, no son el oponente de este rey. Frezer frunció la boca, la de Escarlata. Miró a los concursantes de la imagen con un ligero desdén. La fuerza de King es naturalmente la más fuerte. Zarbón sonrió de buena gana, ya no tenía sus preocupaciones anteriores. Frezer al escuchar esto, no pudo evitar reír jajá. Estrella de Redstone. Su expresión miró a Rolande con indiferencia, liviana como una pluma y dijo. Esa persona es frieza del área norte en este momento, tiene bastante confianza, pero desafortunadamente no puede ver la situación, no conoce a Super Saiyan. ¿La fuerza de la suya? Rolande se encogió de hombros, probablemente no lo sé. Lo conocí cuando no me convertí en Super Saiyan. De alguna manera, él me consideraba como un Super Saiyan. Saiyan. Para ser honesto, en ese momento, ni siquiera era un pseudo Super Saiyan. Luego les contaré sobre el encuentro con Frieza hace mucho tiempo en U2 Star System, y como la mejor Lulu que estuvo presente en ese momento tiene derecho a hablar, y dio una descripción directamente a su lado. Después de escuchar a Rolande y Lulu, todos mostraron simpatía por Frezer. Incluso Rolande en ese momento era considerada Super Saiyan. La cognición de Frezer sobre Super Saiyan fue llevada directamente a la oscuridad. God of Saiyan's Dragon Ball capítulo 464. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Por supuesto, a Rolande no le importa lo que Frezer piense de Saiyan. Incluso si realmente reconoce la fuerza de Super Saiyan, la brecha ya está ahí. Es imposible. Ponte al día a tiempo. Cuanto más llega a la cima el camino del entrenamiento, más difícil es cruzar, y cada vez el progreso requiere un gran esfuerzo. Incluso si el talento de Frezer es extremadamente alto, el propio Rolande no se quedará quieto. A menudo se mantiene en la forma Super Saiyan Full Power ahora, solo para adaptarse mejor al poder Super Saiyan, para integrar este poder en su vida diaria. Por ejemplo, Son Goku, si no consideras el número creciente de formas Super Saiyan y el nivel de poder base solo, la mejora no es mucha, especialmente en la etapa de gama alta, la percepción y el reino. Los beneficios de la transformación Super Saiyan se han vuelto menos de lo imaginado. Por cierto, dijiste Saiyajin del Universo 6 hace un momento. ¿Puedes contarme sobre su situación? No sé mucho sobre los Saiyajin del Universo 6. Luis Lai Moan, dijo, debido a que el Universo 6 y el Universo 7 son universos gemelos, la diferencia racial entre los dos universos no es tan grande. Saiyan también fue criado en el planeta Sadara del Universo 6. Sin embargo, debido a que no hay interferencia de factores externos, Saiyan no tiene cola. Mantienen un estado mental relativamente pacífico, su fuerza individual es extremadamente fuerte y el desarrollo de la civilización no es el mismo que el del Universo 7. Entrando en la etapa del saqueo. Probablemente se habló de la situación del Universo 6. Saiyan, Rolande y Sepiria escucharon atentamente. Rolande tiene cierta comprensión de estas situaciones, pero no tanto como dijo Luis. ¿Por qué tenemos una cola más que los Saiyajin del Universo 6? Luis dijo, Esto implica una gran batalla en la antigüedad, en ese momento el Universo 6 aún no se llama Universo 6, el Universo 7 aún no se llama Universo 7. Hay más de 12 universos en todo el multiverso Ceno. En ese momento, debido a que un dios de alto nivel cayó en el campo de batalla, su sangre finalmente cambió el planeta Sadala. ¿Ese dios caído es Olé? Rolande repentinamente tuvo un destello de intuición en su mente, exclamó, y recordó que en otro mundo, el dios de la destrucción Bomón fobió al gran condense detrás de él. Cuando Ape Phantom, el nombre que se da el uno al otro, Luis asintió con la cabeza, en respuesta a la pregunta de Rolande. El dios de alto nivel de hecho se llama Oleje, un dios de hace mucho tiempo. Debido a que todavía estaba entrenando con Ángel en ese momento, no participé en la gran batalla. En este punto, Luis sonrió y detuvo el tema. Estos secretos no son algo con lo que puedas contactar ahora. Hablar demasiado no es bueno para ti. Rolande puede oírlo con gran interés. La sensación de interés, placer, la repentina interrupción hizo que le picara el corazón, pero Luis no lo dijo, no pudo evitarlo. Por cierto, ¿estás interesado en ir al universo 6 y ver el planeta Sadala allá? Luis miró a Rolande con una mirada débil. Rolande miró hacia abajo, felizmente dijo. Si hay una oportunidad, por supuesto que lo haré. Luis dijo, es muy simple, puedo enviarte allí después de que termine la competencia, pero no provoques problemas cuando llegues, el dios de allí no es tan fácil de hablar como yo. Padre, yo también quiero ir. Ascari levantó las manos y gritó. Rolande miró a Ascari y lanzó una mirada inquisitiva a Luis. Luis negó con la cabeza, no es bueno si hay demasiada gente. Después de todo, no es nuestro territorio. Tu hija no ha llegado a ese tipo. Hasta cierto punto, no será genial si voy allí. No hay forma. Rolande no pudo evitar mirar a su hija, dijo Ascari con una expresión decepcionada. No iré esta vez. Ascari y Luffy entrenarán conmigo en Demonrealm. Sepiria pensó por un momento y dijo que su fuerza no era tan alta como la de Rolande. Demonrealm en ello todavía tiene muchas cosas dignas de su experiencia. Rolande asintió, esto está bien, ya que Sepiria no va, es mejor dejar que Broly vaya al universo 6 conmigo. Luis se movió hacia Broly, echó un vistazo y asintió levemente. Esto no es problema, hay una fuerza muy poderosa escondida en su cuerpo. Si se libera por completo, incluso Lord Beerus se sorprenderá. Todos son talentos del universo 7, y es mejor ser más fuerte. Pero. Alguien quiere que permanecer en el universo 6, no debe estar de acuerdo, exhortó Luis. Rolande asintió con seriedad. Después de eso, varias personas se rieron y hablaron, y continúan viendo la competencia a continuación. En la competencia de seguimiento, todos los concursantes están completamente fascinados y muestran toda su fuerza. Las emocionantes batallas se presentan constantemente frente a todos, haciendo que todas las audiencias de la audiencia sean tan adictas, debes saber que puedes ingresar cada uno de los concursantes de las selecciones tiene su propia habilidad de limpieza. Incluso si es un super experto, debe tener cuidado con la capacidad de enfrentar cambios de conteo. Si no presta atención, puede perderla. En la mitad de la competencia, Krillin y Tien Shinan derrotaron a su oponente en la primera ronda. Desafortunadamente, se encontraron con un oponente en la siguiente ronda de competencia y al final no ingresaron al desafío. Kiki y Su no eran mejores que Tien. Shinan, estaban mejores, insistió por una ronda más, pero también perdieron la competencia más tarde. Sin embargo, aunque la competencia perdió, ninguno de ellos se desanimó. Después de ver a tantos expertos afuera, parecían haber regresado al comienzo de las artes marciales, con una actitud de aprendizaje en sus corazones. En los próximos días, Rolande hizo arreglos para que Whis probara la comida preparada por Shep Influenza y viera la competencia. Pronto, las selecciones del torneo de artes marciales estuvieron llenas de pasión. La batalla había terminado. Como era de esperar, Son Goku y Piccolo dos personas finalmente entraron en el desafío, pero debido a que no se apresuraron a unirse a Ken's Guardia Scar y Force, Rolande organizó especialmente a Son Goku directamente en el desafío. Lucha con Piccolo y Broly. Pen pen pen. Broly no se convirtió en Super Saiyan. De hecho, Son Goku y Piccolo todavía no eran su oponente y fueron golpeados directamente fuera del campo. Este Broly tiene una fuerza realmente fuerte. Mercenarios Galácticos Yggdys expresión aterrorizada, estaba asustada por el poder aterrador de Broly. Por supuesto, Lord Broly es el dios de la guerra del planeta Sadalá, solo superado por Lord Rolande y Lady Queen. De hecho, la fuerza de Broly es más fuerte que la de Sepiría. Yggdys asintió en silencio, recordando el nombre de Broly en su corazón. El Broly es muy fuerte, pero todas sus acciones no pueden escapar a mis ojos, Hako señaló sus ojos triunfalmente, jactándose. Merus miró a Hako sin habla. Si hay una pelea, no importa que tan buena sea su vista, su cuerpo no puede seguir el ritmo de sus movimientos. Es en vano, pero en su corazón tiene una visión diferente de la influencia Sep. Además de Sepiría, existe un experto. Después de que el desafío llegó a su fin, Ken's Guardia Scar y Force se reorganizaron. Después de absorber talentos, los dos equipos aumentaron el número a 18 personas cada uno. Luego vinieron los premios. Todos los concursantes que se desempeñaron bien en la competencia fueron Sep Influence. Recibieron recompensas de Sep Influence, riqueza, posiciones o productos de tecnología rara. Sep Influence lo sacó sin tacañería en absoluto, y expandió enormemente su influencia. Rolande, ¿piensas cuándo ir conmigo al Universo 6? Si lo piensas, dímelo directamente, ahora quiero ir al lugar para degustar buena comida. Después del juego, Whis dijo con una sonrisa. ¿Necesitas que haga arreglos para que alguien te acompañe? Jeje, no. Whis se rió entre dientes y desapareció de los ojos de Rolande en un instante. Rolande sonrió y miró en la dirección en la que Whis desapareció. Mused Whis se sintió realmente atraído por la comida de Sep Influence. Fue muy bueno, por lo que estaba de humor relajado para despedir a los representantes de influencia de todas las partes del Universo. God of Saiyans Dragon Ball Capítulo 465 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El torneo de artes marciales de Redstone Star llegó a su fin. Después de este partido, la fuerza de Sep Influence se fortaleció enormemente. El número de la Guardia de la Reina y la Fuerza Ascari se duplicó directamente, llegando a 10-8 personas, y el equipo de patrulla y el equipo de defensa también se han fortalecido después de la competencia. El precio que ofrece Sep Influence es muy atractivo para los extraterrestres que llevan mucho tiempo deambulando por el Universo. De acuerdo con los estándares de Sep Influence, siempre que los extraterrestres que trabajan para Sep Influence puedan obtener 3 millas de Saibamen incondicionalmente, también hay una nave espacial tecnológicamente avanzada y armas y equipos hechos a la medida del ISRACE. Por supuesto, esto es sólo para extraterrestres comunes, y las condiciones para la central eléctrica serán aún más favorables. Siempre que un guerrero con un nivel de poder de más de 10,000 esté dispuesto a unirse a Sep Influence, además de los beneficios que se pueden duplicar sobre la base anterior, también puede obtener ingredientes medicinales extra preciosos llamados Senzu-Vean. Se dice que tiene una excelente capacidad de curación y puede salvar vidas en caso de vida o muerte. Aunque no sé si el efecto curativo específico del frijol Senzu es tan mágico como se anuncia, debería ser muy valioso ver que cada persona sólo puede recibir una pequeña cantidad de ellos cada año. Este tipo de alta comisión y trabajo decente les enseña a muchos extraterrestres a acudir en masa. Con la incorporación de innumerables expertos, la preparación para el combate de Sep Influence se ha mejorado enormemente en sólo unos días. Incluso la fuerza Ascari en el área este se ha estabilizado. La casa de Bardock, Krillin, Kiki y otros fueron invitados a la casa de Bardock como invitados. Tan pronto como entró, Hine tomó con entusiasmo el brazo de Son Goku y sus dos hijos. Hine estaba particularmente ansiosa por Son Goku, quien había estado ausente desde la infancia. Amorosamente, Bulma tomó a Bra y se sentó en el sofá, sin ver las siluetas de Bardock y Rats. ¿Dónde está el hermano mayor de Goku? Hine recibió frutas y bebidas de la chica de la vid para entretener a la multitud. Bardock lo llevó para un entrenamiento especial, porque en las preliminares de la competencia su primera ronda fue eliminada por Alien. Bardock pensó que había perdido la cara de Saiyan y estaba muy insatisfecho con su situación. Ese tipo debería entrenar bien. Bulma parecía relajada. Después de vivir en el planeta Sadalá durante mucho tiempo, conoce mejor la atmósfera del planeta Sadalá. Como la raza principal de Sep Influence, el Saiyajin del planeta Sadalá no le teme a la fuerza, pero teme no trabajar duro. Saiyan, que es vago, es despreciado. D. Hablando de razón, el talento de Rats no es malo. Solo hay varios miles de niveles de potencia en los años 30. Solo se puede decir que hay un problema ideológico. Si Rats no puede reformarse y renovarse, solo puede vivir como un personaje que enriquece a Saiyan Bloodline, lo que obviamente no puede satisfacer a Bardock. En cuanto a cómo la familia Bardock maneja a Raditz, Bulma se resiste a preguntar. En ese momento, tomó la mano de Hine y comenzó a charlar. Dado que Hine después de resucitar no es muy diferente de Bulma, tiene un lenguaje común en muchos temas. Hablando y riendo pronto. Din-tong, sonó el timbre y Nariz abrió la puerta y entró. Están todos aquí, solo para enviarles las recompensas del torneo de artes marciales. Cuando Nariz vio a Bulma, una sonrisa apareció en su rostro pálido. Señorita Nariz. Bulma y Hine saludaron con una sonrisa. Nariz sonrió, asintió y le dio unas cápsulas a Son Goku, Krillin y otros. Esta es la recompensa para los mejores 3200 del torneo de artes marciales. Son algunas instalaciones de entrenamiento y la moneda universal del universo. Además, aquí también hay algunas semillas de frijol Senzu y Saibamen, especialmente regaladas por Lord Rolande. Krillin y otros se sorprendieron y rápidamente los abrieron y encontraron un puñado de frijoles Senzu en una pequeña bolsa. Al menos, hay más de 100 semillas, y también hay muchas semillas de Saibamen, unas 20 semillas. Tantos. Aunque el frijol Senzu es un producto especial de la Tierra, también es raro en la Tierra ahora, porque la cosecha de Korin sembrada en un año realmente no es muchos, incluso Kiki y Sunokami rara vez usan frijoles Senzu, cada uno equivale a una oportunidad de sobrevivir. La acción de Sep Influence es tan arrogante, hay casi mil regalos solo para ellos. Digna es la gran influencia del universo Peac, que no tiene parangón. Tía Naris, ¿dónde está la mía? Sujetador de puntillas. Por supuesto que no puedes vivir sin ti, esto es de Lord Rolande. Naris sonrió y sacó una bolsa. Después de abrirlo, saqué algunas frutas feas de aspecto rojo, los ojos de Bras se iluminaron y salió saliva, fruta del árbol del poder. ¿Árbol de cuál es el fruto de Mig? Krillin miró la fruta llena de baches, y la fruta del árbol de la fuerza no se veía bien. Hay una fuerza vital muy poderosa. Kiki y Sunokami son los Kami de la Tierra, especialmente después de entrenar Spirit Bomb, son muy sensibles a la rica energía vital del aura de la naturaleza. El fruto del árbol del poder es el fruto de la esencia del planeta. Estos frutos pueden mejorar enormemente el potencial del cuerpo. Incluso en el planeta Sadala, solo los niños recién nacidos son elegibles para disfrutar del árbol durante la etapa de crianza. El fluido nutritivo hecho del fruto del poder, una vez que termina la etapa de crianza, solo unas pocas personas que han hecho contribuciones especiales son elegibles para obtenerla. Es muy valioso. Resulta que existe tal cosa. Pensó Krillin. Choque. Piccolo miró las pocas frutas y sus ojos se pusieron serios. Cuando estaba en Planet Namek, escuchó a Nail hablar sobre eso. Era una cosa llamada fruto del árbol del poder que extendía la vida útil del gran anciano. Estaba pensando en conseguir algunos para el gran anciano, pero cuando escuché que Saiyajin del planeta Sadala rara vez lo tenía, solo pude suspirar impotente. Bra, Lord Rolande ha explicado que antes de que se consuma la energía vital del cuerpo, no se te puede dar más. El fruto del árbol del poder puede contener el cuerpo de la forma de vida, pero la dependencia excesiva de la fruta estropea las cosas. A través del entusiasmo excesivo, se requiere un uso razonable. Un un. Bra siente apresuradamente, luego una boca pequeña, se pone la fruta directamente en la boca y se la come, inmediatamente una energía vital refrescante ondulando entre los labios y los dientes, el espíritu cambió de repente es muy abundante. Eché un vistazo a las pocas piezas que quedaban en mi mano, y cuando quise comerlas de nuevo, mi carita dudó, luego le dio la fruta a Bulma. Madre, quédate esto, me temo que no puedo evitarlo. Buen chico. Bulma frotó el cabello violeta claro de Bra y recogió el resto de la fruta. Señorita Naris, ¿se va la maestra? Naris asintió con la cabeza y dijo. Sí, Lord Rolande se adentrará en el universo pronto, después de que se vaya. Durante este periodo de tiempo, su entrenamiento será entregado al joven maestro Luffy. Lord específicamente le dijo que escuchara las palabras del joven maestro Luffy. El señor comprobará tu progreso cuando regrese. Bra le dio unas palmaditas en el pecho. Carita dijo con confianza. HMPH HMPH, definitivamente trabajaré duro. Naris sonrió, de repente recordando algo, se volvió hacia Krillin y Tien Shinan y dijo. Por cierto, yo cuando llegué, recibí noticias de la estación del puerto. En dirección al área norte de la Tierra, tres pequeñas naves espaciales se están moviendo hacia la Tierra. Se espera que lleguen a la Tierra en menos de un año. Hice clic en el equipo de tecnología en mi muñeca y una imagen virtual apareció en el aire, que era un universo profundo. En la pantalla, tres naves espaciales con una llama de cola blanca destellaron a través del vacío. La respuesta de energía que se muestra en el scouter no es baja. Uno de ellos tiene varios cientos de miles de niveles de potencia. Tienes que estar preparado. Ah, esa nave espacial, es la nave espacial del planeta Vegetaera. Hine miró la nave espacial y gritó sorprendida. Las cejas de Kiki se estrecharon levemente. ¿Son los invasores de la Tierra? La mayoría de ellos son los compañeros de Son Goku y su hermano mayor. El rostro de Krillin estaba un poco serio. Bueno, deberían ser ellos. Kiki asintió.God of Saiyans Dragon Ball capítulo 466. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. H.M.P.H. es solo un nivel de poder de varios cientos de miles, puede ser fácilmente derrotado incluso sin Kaioken, si él viene a la Tierra, le diré que regrese de un lado a otro, que se arrepienta de haber venido aquí en el mundo. La cara de Piccolo estaba oscura y fría, y su tono estaba lleno de intención asesina. La Tierra es el mundo que planea gobernar y nadie puede interferir. Sintiendo la fuerte intención asesina que emana de Piccolo, Suno se siente un poco incómodo, si pones el campo de batalla en la Tierra, me temo que será otro desastre. ¿No tienes una Dragon Ball? Úsalo para fortalecer la Tierra. Pero Dragon Ball acaba de usarlo. Si el oponente viene rápido, es posible que nuestro Dragon Ball aún no se haya recuperado. Krillin dijo, entonces espere a que los invasores sean eliminados antes de restaurar la Tierra. Esto solo se puede hacer. ¿No son los compañeros de Raditz? Ese tipo debe conocer la situación de estas personas, podemos pedirle que pregunte claramente y luego hacer planes. Tien Shin admiró la nave espacial en la imagen con una expresión seria. Hine dijo, en realidad Raditz ya me ha hablado de sus compañeros. A continuación, Hine contó la situación de Vegeta, Nappa y Kargis. Después de escuchar los comentarios de Hine, Krillin y otros no pudieron evitar pensar seriamente. Los tres Saiyajin esta vez eran obviamente mucho más fuertes que Raditz. Por supuesto, esto no asustó a Kikin y a los demás. Todo lo que consideraron fue como minimizar el daño de la Tierra. Olvídalo, el enemigo no entrará en la Tierra hasta más de medio año después. No es necesario considerar esto ahora. Por cierto, ¿qué vamos a hacer a continuación, en el entrenamiento Planeta Sadalá? Preguntó Krillin. Después de ver el mundo principal fuera de la Tierra, no querían volver tan rápido. El rostro de Son Goku es serio. Quiero entrenar en el universo por un tiempo. No planeo volver hasta que encuentre la venganza de la Guardia de la Reina. Corte Piccolo. Jin Hietie, con una mirada profunda al cielo azul fuera de la ventana, se desempeñó bien en la etapa inicial de este torneo de artes marciales y entró directamente al desafío, pero cuando desafió a la Guardia de la Reina, fue derrotado por el oponente. Todo el proceso lo hizo incapaz de reaccionar rápidamente. Tien Shin An dijo. Quedémonos aquí también, los expertos, tantos aquí, si no te quedas y luchas con ellos, siempre siento una lástima. Esta vez definitivamente será posible. Hay un gran avance. Entonces quédate. Suno y yo correremos de regreso a Dero o Kout para proteger la seguridad de la Tierra. Kiki y Suno son los Kami de la Tierra, no pueden dejar la Tierra por mucho tiempo. La Tierra es suficiente para dejar un Guardián, pueden turnarse para practicar afuera con Suno. Sugirió Krillin. En. Kiki y Suno asintieron, sonriendo en sus rostros. Krillin y Tien Shin An y otros se fueron con Naris, Kiki y Suno también abandonaron el lugar de entrenamiento después de sentarse por un tiempo, y Son Goku y Bulma se quedaron allí. Ven a disfrutar del calor de la familia con Gine, y poco después, Bardock regresa con el harapiento Raditz. Cuando escuché que Piccolo y otros habían apuntado a Vegeta que estaba a punto de ir a la Tierra, Bardock tomó un sorbo de té de hierbas en silencio y no dijo nada. Raditz suspiró en secreto. Recordó la escena cuando llegó por primera vez a la Tierra. Silenciosamente se sintió triste por Vegeta y ellos, pero no sabía por qué, pero tenía varios puntos de expectativa, probablemente no. Contento con solo cuando te encuentres con un golpe así, puedes unir a algunas personas y puedes sentirte más relajado en tu corazón. Por la noche, Gine preguntó cuándo tendría Bulma algunos hijos más con Son Goku. Bulma siempre ha tenido la piel gruesa, por lo que ridiculizó a Gine directamente, diciendo que ella era la peor y que todavía estaba en edad de dar a luz. Haz que Gine se arrepienta por un tiempo. Después de que Bulma y Son Goku se fueron, Gine se preguntó si debería agregar algunos hermanos menores o hermanas menores a Kakaroto. El cielo nocturno brilla con estrellas. Rolande abrazó a Sepiria y se bañaron juntas. Luego de comunicarse íntimamente con ella, cerró levemente la puerta y se dirigió hacia el cielo en las estrellas de la noche. La deslumbrante galaxia cuelga del otro extremo del espacio estrellado y la niebla es como un velo. En el denso bosque, los pinos y los cipreses son exuberantes, las montañas se extienden una tras otra, y de repente, una ráfaga de aire penetra en el aire. La explosión sonó de repente, la sombra se hundió y una silueta corpulenta descendió lentamente. Broly voló al lado de Rolande. ¿Ya lo he explicado? Bueno, no hay nada que explicar en absoluto. Broly se frotó la cabeza, dijo con sinceridad. Ir al universo 6 esta vez es una oportunidad y un desafío. Tienes que controlar tu fuerza y nunca hacer cosas que violen las reglas, de lo contrario las consecuencias serán muy graves. El estado de ánimo de Rolande advirtió gravemente, el universo 6 es mucho más poderoso que el universo 7. Está bien experimentar como un extraño, pero no puedes interferir con el funcionamiento del universo allí, de lo contrario, el dios de alto nivel como supervisor inevitablemente tomará medidas. Para enseñarles una pequeña lección. Entiendo. Broly respiró hondo con anticipación en su rostro. Rolande asintió y luego presionó el botón de invocación de Whis. Después de esperar unos segundos, Whis apareció en un estallido de luz colorida y fluida, con una lonchera de cuatro capas en la mano. Lleno de comida. En este periodo de tiempo, Whis disfrutó de la comida al contenido de su corazón y no se olvidó de empacar una porción antes de irse. Están todos listos, entonces nos vamos a poner en marcha. Girando el cetro en su mano, la lonchera en su mano desapareció de la nada, tosió levemente, Whis dijo con calma. Pon tu mano en mi espalda y espera un rato. Vamos a cruzar la barrera del universo. No te resistas violentamente. Tardará unos diez minutos. Rolande asintió con la cabeza, con una mano colóquelo detrás de Whis y agarre el hombro de Broly con la otra mano. La cara de Broly se oscureció y su corazón estaba un poco nervioso. Jerge, partamos. Whis sonrió levemente, el cetro en su mano golpeó dos veces el suelo y vio un resplandor colorido de Shua elevándose. Como si una columna de agua apareciera de repente, instantáneamente se tragó a Rolande y Broly a dos personas, y de repente penetró el universo en el vacío. Estará aquí pronto. Voz indiferente. Whis llevó a Rolande y a ellos a través de la barrera entre los universos con mucha facilidad. Lo que entró en mis ojos fue el colorido canal lleno de ilusorios y extraños rayos de luz. Debido a que Rolande tuvo la experiencia de cruzar el universo, estaba preparado para la escena que tenía ante él. Al verlo de nuevo, sentí un poco de curiosidad. Broly entró en Ángel Swarp por primera vez, y fue muy interesante ver el destello brillante a su alrededor por un tiempo. Ángel Swarp es inferior a la transmisión instantánea en velocidad, pero el rango de cambio está mucho más allá del alcance de la transmisión instantánea. Sentí seriamente la situación en el canal colorido, el poder espiritual se extendió y este poder espiritual se disipó rápidamente en el espacio ilusorio. No trates de probar la situación afuera. Esta área de formación de energía Ángel puede garantizar tu seguridad. Una vez fuera de esta área, la energía de la dimensión caótica del mundo exterior consumirá directamente tu energía, este universo que se cruza el espacio resultante la energía no es algo que puedas soportar. Whis advirtió gentilmente. Al escuchar esto, Rolande abandonó inmediatamente la idea de continuar probando el espacio exterior. Whis se rió con indiferencia, después de un rato, echó un vistazo al entorno circundante, tomó el cetro y llamó, está bien, hemos llegado. El colorido entorno circundante desapareció repentinamente, lo que apareció a la vista fue un espacio estrellado oscuro y profundo del universo. Rolande y otros estaban en el espacio del universo, rodeados por una capa de protección fluorescente. ¿Aquí está el universo 6? Sí. Whis dijo con una ligera sonrisa. Rolande al escuchar esto, extendió el poder espiritual, y pronto apareció un espacio infinito en su mente. Como el universo 7, este también es un mundo vasto e interminable. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 467. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Los dos universos son universos gemelos. La distribución de los planetas y el diseño general del universo son casi exactamente iguales en la etapa inicial. El planeta propiedad del universo 7 y el universo 6 están disponibles aquí, recién escaneados por Rolande. En un instante, el contorno de las cuatro galaxias celeste, sur, oeste y norte le vino a la mente. Debido a innumerables años de evolución, junto con la creación continua del supremo Kai, la diferencia entre los dos universos aumenta constantemente. Rolande y ahora están en un enorme sistema estelar similar a la Vía Láctea, innumerables estrellas y planetas giran alrededor del centro galáctico, además de varios cometas y meteoros, juntos para formar un sistema celeste más grande. Debido a la obstrucción de la nebulosa de gas y polvo, los rayos de luz del centro del sistema estelar parecen estar cubiertos por un velo brumoso y se vuelven un poco tenues. El orden operativo del universo 6 es mucho mejor que el del universo 7. Solo en el momento en que el poder espiritual se extendió, Rolande sintió que los dos universos eran diferentes. Comparado en lo que respecta al universo 7, el funcionamiento del universo 6 es más ordenado. Cada planeta tiene su propio lugar y funciona de manera estable. Las disputas en el universo son mucho menores que en el universo 7. Especialmente en el lado del reino de los demonios y el otro mundo, no es tan sombrío como se imaginaba. Esto probablemente se deba a que Dios de la Destrucción y el Kai Supremo aquí son más profesionales. Aunque el Dios de la Destrucción Champa y el Supremo Kai Fua del universo 6 suelen ser perezosos, son mejores que el Dios de la Destrucción Beerus que solo sabe dormir todo el día y el Supremo Kai Shin hablando de eso, es mucho más dedicado. Viajarás aquí la próxima vez, saludaré al Supervisor aquí, porque no es tu propio universo, debes tener cuidado cuando actúes, no hagas cosas que violen las reglas, especialmente como Dragón use pelota y otras cosas lo menos posible. Bueno, te doy un año y te recogeré en un año. Whis le dirá a que debe prestar atención uno tras otro. Rolande escuchó con atención, se movió hacia Whis y asintió levemente. Un año, si lo usa al máximo, puede obtener muchas ganancias. No le preguntó a Whis cuando llegó el momento de cómo encontrarlos, porque para Ángel, no hay casi nada en el universo que no conozcan. Whis, cuando llegue el momento, te molestaré. Whis sacudió ligeramente la cabeza, la túnica divina de Scarlett ondeó en el cielo, nada, ningún esfuerzo en absoluto. Está bien, me voy. Entonces organizarás tu propio viaje. Espero que este viaje te satisfaga y no pierdas. El rostro del universo 7. Oh, por cierto, no mueras. Si entras en el otro mundo del universo 6, será más problemático si quieres resucitar. Antes de irse, Whis no se olvidó de decir en broma. Después de hablar, el cetro golpeó el vacío, y una luz colorida que fluía apareció repentinamente en el vacío, y luegoúa desapareció alrededor del cuerpo de Whis. Al ver a Whis irse, Rolande respiró hondo, exhaló lentamente, mirando el universo profundo y sombrío, sus ojos se hicieron más profundos, y cuando pensó en pelear con los muchos expertos del universo 6, su corazón no pudo evitarlo. Hubo una emoción apasionada. Rolande, ¿a dónde deberíamos ir? Broly usa el aura para apuntalar un escudo de energía y su cuerpo flota en el espacio del universo. Rolande lo pensó y sacó una nave espacial de la cápsula. El casco aerodinámico está lleno de ciencia ficción y la luz plateada brillante parece reluciente. Este es un científico del ISRACE desarrollado meticulosamente. La nueva generación de nave espacial, combinada con la tecnología de la patrulla galáctica, solo toma unos días para abarcar toda la galaxia. Esta nave espacial te enviará, puedes conducirla a donde quieras ir. ¿No estás conmigo? Broly preguntó con sorpresa. No, acabo de sentir la situación en el universo 6. Nuestra fuerza aquí es bastante buena. Si actuamos juntos, no podremos lograr el efecto del entrenamiento. Rolande negó con la cabeza, él y Broly tienen la misma fuerza que el Super Saiyan 2. La fuerza general también es un experto extremadamente raro en el universo 6 más fuerte. No hablemos del efecto juntos, pero si te encuentras con un oponente, quien tome la acción es una pregunta más problemática. Saiyan es un militante, y realmente se encuentra con un oponente satisfactorio, que no renunciará a la oportunidad de luchar. Están aquí para entrenar, no para jugar. Naturalmente, necesitan afrontar las dificultades que encuentran de forma independiente para poder lograr el efecto del entrenamiento. Broly sabía esta verdad, por lo que después de que Rolande propuso una operación separada, solo asintió y no se opuso. A continuación, planifique una ruta aproximada para Broly y luego reenvíele la nave espacial. Debido a que las posiciones de las coordenadas planetarias de los dos universos no son muy diferentes, el sistema de navegación del universo 7 también es aplicable al universo 6, por lo que no es necesario realizar modificaciones adicionales directamente. Broly aceptó la nave espacial y se despidió de Rolande. Si te encuentras con un experto que no puede ser derrotado, puedes usar el dispositivo de comunicación para contactar, y yo usaré la transmisión instantánea directamente para apresurarme. Rolande recordó antes de la separación. Lo sé, pero no puedo pensar en usar tu rescate. Broly sonrió con confianza. Tiene suficiente confianza en la fuerza y luego cierra la cabina de la nave espacial. La puerta se movió hacia Rolande a través del ojo de Wei, saludó y luego condujo la nave espacial y shio hacia el lúgubre espacio profundo. Yo también debería actuar. Cuando llegue el momento, si Broly lo supera, no podré enfrentarlo. Rolande riendo, dándose la vuelta, el cuerpo se convierte directamente en un destello de luz. En el espacio del universo. Es cierto que el talento de Rolande es bastante bueno entre Saiyan, pero en comparación con un tipo feroz como Broly, todavía hay una brecha. Lo único que puede elogiar es probablemente la percepción ligeramente mejor, además del profeta de la trama. La capacidad de previsión de la previsión excede levemente la fuerza de Broly. Esto no es algo a largo plazo. A medida que aumenta la fuerza, el entrenamiento posterior se volverá cada vez más difícil, por lo que incluso Rolande tiene una sensación de urgencia en su corazón. Sin embargo, en comparación con su primera llegada a Dragon Ball World, ahora se puede decir que su estado de ánimo se ha relajado mucho. Para la capacitación de seguimiento, Rolande ya tiene un esquema general. Para Saiyan, no es más que continuar mejorando el poder de la línea de sangre y mejorar las percepciones del reino, pero ambos no son fáciles. Esta vez entrenando en el universo 6, Rolande espera sorprenderlo. Cuando Rolande y Broly ingresaron al universo 6, las extrañas fluctuaciones de energía atrajeron rápidamente la atención del supervisor aquí. Universo 6, planeta de los dioses de la destrucción. Vados, vestido con una túnica divina corse verde, se sienta tranquilamente en el tronco de un árbol altísimo. El hermoso cabello gris plateado está atado en una coleta alta. La cría está tranquila y graciosa, temblando suavemente. Había una tranquila sonrisa en su rostro tranquilo, solemne y elegante. En, Vados murmuró suavemente, colocando el cetro en su mano, mirando fijamente la bola de cristal de arriba, este tipo en realidad me trajo dos humanos. Bueno, la fuerza sigue estando bien, el potencial es bueno, probablemente alguien a quien huís valora. Echando un vistazo a la escena que emergía de la bola de cristal, Vados se quedó un rato en el cuerpo de Rolande, frunciendo el ceño y exhalando. Lan, este Saiyajin en realidad tiene varias energías diferentes en su cuerpo, oye, este es el poder del dios de la abundancia. God of Saiyajin Dragon Ball capítulo 468. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Este Saiyajin tiene el poder del dios de la abundancia escondido en su cuerpo. Aunque parece muy débil, también es un buen experto cuando crece. El universo 7 tiene suerte esta vez. Vados sus ojos se agudizaron de inmediato y observó cuidadosamente la situación de Rolande. Sonrisa en su elegante rostro, sus ojos se volvieron repentinamente hacia el espacio exterior de Destruction Gods Planet, una luz colorida voló desde fuera del cielo y aterrizó frente a ella. Whis, ¿estás aquí por los dos Saiyajin? La voz de Vados era fría. A ella, la hermana mayor los encontró tan pronto. Soy ángel del universo 6, esto se puede observar de forma natural, digamos que los traes aquí. No lo oculté en absoluto, solo presta atención a que se entienda. Las pupilas de Vado Violeta Claro destellaron rayos de luz, y el cetro giró en su mano, cayendo del árbol y llegando al lado de Whis. ¿Por qué, estos dos Saiyajin son los talentos que te gustan? Son buenos guerreros, y un poco de entrenamiento será el poder máximo del universo 7. Whis dijo, su rostro estaba un poco indefenso, no conoces la situación de mi universo 7, porque la base en sí es relativamente baja y Lord Beerus es tan irresponsable. Ahora es muy raro tener algunos talentos. Esto es cierto, pero no es compatible enviar a personas de otros universos casualmente. Vados lleno de sonrisas miró a Whis. No funcionará si no hay sangre. Whis suspiró, suelta una lonchera llena de comida deliciosa del cetro. Este es mi más sentido pésame. Es una recompensa. ¿La comida trivial sólo quiere comprarme? Vados lo tomó con un gesto de desprecio, como regalo de Whis, y luego tomó un plato de postre y lo probó. El maravilloso sabor agitó instantáneamente las papilas gustativas. Vados tenía una sorpresa en sus ojos. Después de comer el postre en algunos bocados, se tocó suavemente los labios después de comer. Bueno, mientras no hagan mucho ruido en el sexto, ayudaré un poco. Muchas gracias. Whis asintió levemente. ¿Quién te nombró mi hermano menor? Entre los pocos hermanos, el que más me preocupo por ti. Whis. Punto punto punto. Vados se rió entre dientes mientras se tapaba la boca. El universo 7 no se puede comparar con el universo 6 en general, Dios todavía es bastante poco confiable, por lo que la clasificación en ceno multiverse está en la etapa inferior, en comparación con su Dios de la destrucción. Al menos sigue siendo obediente bajo su propio entrenamiento. Vados a veces simpatiza con su hermano menor, e incluso presenta al Dios de la destrucción y al Kai Supremo. Por cierto, hace unos años, Margarita dijo que encontró a un hermano con el poder del Señor Dios abundante en ti. Este es el Saiyajin que trajiste esta vez. Whis bajó la mirada y dijo sorprendido. Margarita realmente te contó esto. Tu relación habitual no es muy armoniosa. Je, ¿cómo se puede considerar armonía? No me mires y Margarita lo estará a menudo después de conocerme. Tuve algunas peleas, pero al fin y al cabo son hermanas. La pelea es sólo por el universo del que son responsables. En privado, nuestra relación es bastante buena. Vados se rió graciosamente, respirando levemente en su boca. Whis puso los ojos en blanco, así que no me creeré sus tonterías. Los mismos hijos del gran ministro, que no conoce la contienda abierta y la lucha velada entre usted y Margarita. En serio. Rolande posee el poder del Señor Dios abundante en su cuerpo y, por casualidad, también obtuvo otro cubo azul de Dios Dios abundante. También sabes que el Señor Dios abundante se fue en ese momento. La cuenta del tiempo es que esta probablemente sea la clave para darle la bienvenida al Señor Dios abundante. La situación en el dominio exterior de Zeno no es optimista. El Señor Dios dragón ha caído en letargo. Es realmente difícil confiar en el poder de los seis ángeles. Si el Señor Dios abundante puede vuelve, tal vez pueda despertar al Señor Dios dragón. Punto punto punto. Las cejas de Vados están ligeramente condensadas y su rostro asiente solemnemente. El cultivo de la nueva generación de ángeles debe hacerse con urgencia. Cuando sean capaces de apoderarse del universo, también podremos ingresar al dominio exterior para apoyarlos. Por cierto, ¿cuál es la situación con Merus? Vados preguntó a Whis. Aún así, no hace mucho lo vi en un torneo de artes marciales, todavía hay un largo camino por recorrer para convertirse en un verdadero ángel. Whis se encogió de hombros. Tengo que darme prisa. Sé. Whis cambió su habitual apariencia indiferente, y su rostro rara vez se mostraba serio. Está bien, voy a volver al universo 7 primero. Esas dos plántulas molestan a la hermana mayor para que las cuide un poco. No dejes que Lord Champa se dé cuenta. No te preocupes Vados asiente con seriedad. Whis se movió hacia Vados asintió con la cabeza, el cetro golpeó varias veces y la silueta desapareció del Destruction Gods Planet. En este momento, una silueta púrpura corrió desde la distancia a través de la jungla. Era una silueta gorda con orejas largas. La cara era grande y tenía forma de pastel, y los ojos dorados eran triángulos afilados. Se ve muy cruel, es el dios de la destrucción Champa del universo 6 y el hermano del dios de la destrucción Berus. Vados, ¿alguien vino a Destruction Gods Planet hace un momento? Lord Champa, sus ojos debieron estar sangrados, pero no había nadie justo ahora. No quiero mentirme, obviamente vi un destello desaparecer de aquí. Dios de la destrucción Champa se enderezó el estómago y miró a Vados con una expresión cruel, ¿estás escondiendo algo de aquí? Yo, la persona que se fue hace un momento debe ser Ángel, dijiste, ¿eres del universo 7? La nariz se movió, oliendo el olor residual en el aire. ¿Qué olor, huele también? De repente recordó algo, el rostro de Champa se ensombreció, Vados, me estás escondiendo a escondidas la deliciosa comida, bastardo, en realidad la compartes con Ángel de otros universos, ¿y no quieres dármela? Esto es una falta de respeto. Yo. Debes saber que soy el dios más grande del universo 6. Al igual que God of Destruction Beerus, el carácter de Champa también es temperamental, pero para God of Destruction, la naturaleza nunca ha sido gentil. Sí, los mismos planetas destructores rebeldes, solitarios e indomables serán usados como un escape para las emociones en todo momento. Lord Champa me malinterpretó. Ángel vino hace un momento, pero vino a provocarlo y finalmente fui repelido por mí con los huevos de Don Donbirt. Lord. La supuesta comida que trajo es muy inferior a nosotros. Universo los huevos de Don Donbirt son deliciosos. Tienes razón. Nada es más delicioso que los huevos duros. Champa pensó y asintió con la cabeza, sácalos. Aún debes tenerlos allí. Huevos duros, ya huelo esa irresistible fragancia. Digno es Lord Champa, el olfato es tan destructivo como la forma de tu cuerpo. Jeje, sácalo rápido. Champa levantó la cabeza triunfalmente. Vados Río miró a Champa, estiró sus delgados dedos y golpeó dos veces en la volea. Un enorme huevo duro humeante cayó frente a Champa. Señor Champa, este es el último huevo duro de este año. Disfrútelo lentamente. No puedes esconderlo solo en el futuro. Las cosas buenas deben compartirse conmigo. Recuerdo que aquí soy el maestro. Como dios de la destrucción, además de cumplir con su propio trabajo, el mayor pasatiempo de Champa es probar comidas deliciosas. No puede tolerar que Vados esconda su comida para disfrutarla. Siga sus enseñanzas, Lord Champa. Vados se reclinó y observó a la perfectamente satisfecha Champa huir con un huevo cocido, y luego regresó a la posición original. Sentado digna y silenciosamente en el árbol altísimo, continuó observando la situación del reino de los mortales. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 469. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La noche es profunda y la nebulosa y hermosa luna plateada brilla sobre el hielo. Esta es una escena poética, pero no mucha gente la aprecia en este momento. En este momento, Rolande ha llegado al sistema solar del universo 6. En la tercera órbita planetaria del sistema solar, no encontró el azul. Planeta, la ubicación original de la Tierra, solo había un planeta desnudo de color marrón oscuro, como un vagabundo vagando solo allí. Al entrar en la atmósfera del planeta oscuro, entra una corriente de aire caliente y la velocidad del viento que se aproxima alcanza directamente miles de metros. Cualquier área montañosa ligeramente convexa es aplastada por el violento torbellino helado. Todo el planeta parece haber experimentado el día del juicio final y no hay rastro de civilización. Incluso si las vidas que sobrevivieron al desastre por casualidad son solo bestias con instintos animales, quieren volver a evolucionar hacia la civilización, pero no sé cuántos años les tomarán. La Tierra aquí ha perdido por completo las huellas de la civilización. Guerra tonta. Después de juzgar que el suelo bajo sus pies es tierra, Rolande levantó la cabeza, miró la luna llena gris plateada y suspiró en su corazón. La civilización terrestre aquí fue destruida por la propia estupidez de los terrícolas. Un conflicto interno en la raza destruyó directamente a toda la raza terrestre. A partir de este punto, el planeta de la vida es realmente muy frágil. Un poco de energía más fuerte puede borrar fácilmente los esfuerzos del planeta de la vida decenas de millones de años. Después de permanecer en la Tierra por un tiempo, Rolande negó con la cabeza y se volvió directamente para irse. Cuando reaparece, ha llegado a un sistema estelar a miles de años luz de distancia de la Tierra. Este es un sistema celeste con cuatro estrellas. Solo hay un planeta de tamaño mediano en todo el sistema estelar. Puede haber muchos cuerpos celestes en el período brumoso, pero a la larga, el resto de los planetas han sido capturados y tragados por cuatro estrellas. El único que queda, todos los días, es realizar movimientos de trayectoria complejos, ya sea acelerando abruptamente o desacelerando rápidamente, y luego atraviesa rápidamente una órbita peculiar. Un cuerpo celeste de estrellas múltiples es un sistema complejo, que es muy raro en el universo. Está perturbado por todos los aspectos de la gravedad en todo momento durante su funcionamiento. Una pequeña desviación será tragada por la estrella del núcleo y puede ser. Sobrevivir en las grietas ha sido muy difícil. Por ejemplo, el sistema estelar donde se encuentra el planeta Namek es un sistema estelar ligeramente trisómico. El sistema estelar frente a nosotros es más extraño que el sistema estelar Namek, y es un sistema celeste de cuatro estrellas más raro. En este sistema estelar, Rolande sintió fuertes fluctuaciones de energía. Buscando esta energía, llegó al único planeta rocoso del sistema estelar. Este es el primer planeta con vida que he encontrado desde que llegué al universo 6. Espero que pueda sorprenderme. Pensando en esto, Rolande no pudo evitar acelerar. La luz que fluía brilló y se movió directamente hacia el planeta tembloroso y se fue volando. Después de entrar en la atmósfera, pronto vio rastros de civilización en la Tierra. Esta es una civilización inusual. No es una civilización de carne y hueso en el sentido ordinario. Todo el planeta está cubierto con una gruesa placa de metal, y del suelo se elevan imponentes edificios de acero, un poco como el planeta Mesanda, que Rolande ha visitado antes, todo el cuerpo está hecho de metal. La temperatura ambiente es extremadamente alta. En algunos lugares, hay un mar de lava fundida como el océano. Los lugares más frescos del planeta alcanzan los 200 grados. La vida ordinaria de carne y hueso, y mucho menos la supervivencia, se cocinará directamente después de entrar aquí. Planeta inusual, este tipo de lugar en realidad puede dar vida a la vida. Al mirar la ciudad de acero circundante con altos muros en gran número, Rolande se conmovió en su corazón y no pudo evitar sentir la magia del universo. Mirando los alrededores con cuidado, vio la vida de un mecha con humo negro en la cabeza. El mecha negro era como una capa de piel de hierro, con dos aberturas en el pecho, y podía ver que el interior de la caldera ardía como lava. La apariencia de esta vida mecha es un poco familiar, como si la hubiera visto en alguna parte. Rolande observó con atención, y de repente recordó, no era este Mechaman más tarde el concursante Magetta que representa el torneo de destructores y el torneo de poder de Zeno, ¿podría ser este su mundo natal? De repente se interesó. De acuerdo con su entendimiento, Magetta poseía la habilidad de poner al planeta Vegeta de la forma Super Saiyan en una dura pelea, y su fuerza era al menos Super Saiyan 2 nivel. Solo el oponente que necesitas. Oye, ¿conoces a Magetta? Rolande se acercó a un mecha, y de repente pareció sobresaltar a la otra parte, y pareció muy asustada por el viento. Las manos y los pies seguían balanceándose, y la voz de ZHZH sonó desde el horno de energía del oponente. ¿El idioma no funciona? Rolande asintió con la cabeza, utilizando un intérprete para mantener una conversación, la otra parte finalmente entendió la pregunta de Rolande y sus miembros se movieron aún más. Después de mucho esfuerzo, Rolande se enteró de que esto se llama 66950 Silver Star. Hay una raza llamada Metal Man que vive en Silver Star. Metal Man tiene un temperamento violento. Rodando, con humo negro de su cabeza, Metal Man se divide en dos linajes de acuerdo con la diferencia en la naturaleza, a saber, el clan Magetta encabezado por Magetta y el clan Zivet encabezado por Zivet. Magetta clan aboga por la paz. El clan Zivet aboga por la violencia, y los dos clanes nacen como archienemigos. Un poco como Transformers. Rolande reflexionó. ¿Dime dónde está Magetta? Ah, Lord Chief fue a participar en el torneo de galaxias, y ahora no está en Silver Star, Metal Man, quien fue detenido por Rolande, dijo. Oye, eres Saiyan del planeta Sadalá, y somos socios de Sadalá Force. Rolande no negó que de hecho es Saiyan del planeta Sadalá, solo del universo 7. La reputación del planeta Sadalá en el universo 6 es positiva. Sadalá Force se compromete a mantener la paz del universo. Es un equipo de justicia respetado, y toda la raza Saiyan tiene una posición muy elevada en el universo. ¿Quién es el más fuerte de tu planeta? Es Malinta, es el hermano de Lord Magetta. Al reconocer la identidad de Rolande Saiyan, el tono de la otra persona se volvió más amable. No he oído hablar de este nombre, por lo que las fluctuaciones de energía que sentía antes deberían ser él. Obtuve la información sobre Silver Star de Metal Man. Rolande determinó un poco la posición y la buscó directamente. Las fuertes fluctuaciones de energía de las acciones se teletransportan. En un océano de lava caliente, fluye lava fundida, con humo azul y burbujas de vez en cuando. Una silueta oscura de piel de hierro yace en el baño de lava. Cuando Rolande voló hacia el océano de lava, el olor acro lo hizo fruncir el ceño ligeramente, un dedo movió el vacío y el aura débil cubrió inmediatamente la siguiente capa de escudo protector de energía a su lado. Se aísla el olor desagradable y la alta temperatura caliente. ¿Eh, Saiyan? La otra parte encontró a Rolande. El enorme cuerpo salió de la lava. La lava roja quemada fluyó por el cuerpo, pero estaba adherida a la armadura. Parte de la lava no significa enfriarse.God of Saiyans Dragon Ball capítulo 470. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El hombre de hojalata negro oscuro mide unos 5 metros de altura. Todo el cuerpo del robot está empapado en lava para mostrar un color púrpura oscuro. Cuando se pone de pie, la lava caliente corre a lo largo de su cuerpo. Fluyendo hacia abajo, ardientes olas de calor rugieron, como si un viento fuerte diera a la gente una poderosa sensación de disuasión. Energía realmente fuerte. Rolande sintió la amenaza y su rostro se puso serio. Saiyajin del planeta Sadalá, ¿qué haces? Metal Man Malinta produce extrañas ondas sonoras. Este no es el lenguaje común del universo. Si no fuera por el traductor, Rolande escucharía. No entiendo lo que dice la otra parte. Estoy aquí para desafiarte. Rolande observó atentamente a Metal Man Malinta, y contundente dijo su propósito. Malinta se inclinó hacia adelante, sus manos con enormes alicates en alto, y la voz ensordecedora subió las ondas de sonido, jajaja. Sabía que Saiyajin está interesado en pelear y hace cosas sin importar las consecuencias, pero lo he visto hoy. No eres mi oponente. Por el bien de tu reina Melody, no te lo pongo difícil. Regresa. La ola de calor creciente sopla y la temperatura circundante aumenta repentinamente varios cientos de grados, cambiando a temperaturas normales. La carne y la sangre se han quemado durante mucho tiempo para convertirlas en coque. Oh, ¿crees que mi fuerza no es tu oponente? Entonces esto. Los ojos de Rolande se condensaron y el aura dorada despegó de repente y se convirtió en una forma de Super Saiyan. La energía aumentó rápidamente en un corto periodo de tiempo, lo que rápidamente atrajo la atención de Malinta. Jai. Malinta dio una voz atónita y preguntó confundida. ¿Qué tipo de forma eres? Super Saiyan. Rolande dijo con calma en su voz. Ahora puedes obtener el nivel de poder. Parece ser mucho más poderoso y diferente. Saiyan of Planet Sadala tiene una buena reputación en el universo. Aunque causarán muchos problemas debido a su entusiasmo por luchar, como la fuerza justa que protege el orden del universo, la mayoría de las razas tienen un buen sentido de ellos. Silver Star Metal Man Race es una raza relativamente fuerte en el universo, pero la relación con Saiyan Race es bastante armoniosa, por lo que no está enojado por la rudeza de Rolande. Malinta salió del océano de lava. Pesaba más de mil toneladas. A cada paso que daba, hacía ruidos fuertes que le hacían temblar los tímpanos. Silver Star está hecho de metal como el planeta Mesanda, y el suelo no se derrumbó ni siquiera con tal peso. Si quieres pelear conmigo, tienes que usar todas tus fuerzas. No comenzaré con indulgencia debido a la contribución de tu fuerza Sadala al universo. ¿Saiyan, incluso si quieres pelear conmigo? Por supuesto. Bueno, por el bien de tu reina Melody, acepto tu desafío. Este no es un lugar para pelear, por favor sígueme. Después de eso, una llama brotó de las plantas de los pies de Malinta, que tomó la delantera como un cohete y rápidamente se convirtió en una mancha negra que penetró en la atmósfera. ¿Win Melody? Probablemente el regente del planeta Sadala del universo 6. Rolande levantó la cabeza en silencio, la miró y la siguió. En el cielo afuera de la estrella de plata, Malinta estaba flotando en el vacío, mirándose con un par de ojos electrónicos, con una pequeña sorpresa en sus ojos, de repente se dio cuenta de que el Saiyajin frente a él era un poco extraño en términos generales. Saiyajin del planeta Sadala en general tiene 10 millones de niveles de poder, lo que ya es notable, y la energía frente a él parece estar más allá de su rango de detección. Probablemente ya no sea más débil que él. Saiyajin puede sobrevivir en el vacío, como si su reina no pudiera hacerlo. Malinta se interesó en Saiyajin frente a él, ya que todos saben que Saiyajin no puede estar en el vacío. Para aquellos que sobrevivieron en el medio ambiente, eligió el campo de batalla en el universo solo para dejar que el oponente se retirara, pero no esperaba que Rolande realmente lo hiciera. Síguelo. Este Saiyajin es diferente frente a mí. Sus ojos se volvieron repentinamente agudos, el horno eléctrico de Malinta ardió, el vapor humeaba sobre su cabeza y todo el cuerpo emitió una luz blanca cristalina y casi transparente. Eres diferente de otro Saiyajin, la intención de lucha en tu corazón me hace apreciarlo, pero no comenzaré con indulgencia, peleemos una buena pelea. Esto es lo que esperaba. Los ojos claros de Rolande Golden miraron a Malinta solemnemente, pero los músculos de todo el cuerpo ya estaban tensos, comenzó a regular su respiración, dejando que la vitalidad en su cuerpo corriera continuamente, frente a una experta como Malinta, sintió una sensación de excitación. Puede sentir que la energía de Malinta no es inferior a la suya, y también tiene el poder de Super Saiyajin 2 level. Esta es la batalla que ha estado esperando durante mucho tiempo, y la alta intención de lucha está surgiendo instantáneamente. Empecemos. Rugido. Las ondas de aire de Golden ondeando como salpicaduras de agua, imponente aura asaltan los sentidos. En un instante, tanto Rolande como Metalman Malinta entraron en un estado de lucha. Malinta exudaba energía caliente y el brillo metálico oscuro favorecía al púrpura. Sonido metálico. Los dos fuertes brazos golpearon ferozmente, pero no hubo sonido de la colisión del metal, un resplandor brillante brilló y una corriente de aire se elevó de las plantas de los pies de Malinta. El cuerpo era como una flecha voladora, desapareciendo rápidamente, y cuando apareció de repente, había llegado al lado de Rolande. El robusto brazo se levantó y de repente se movió hacia la cresta de Rolande. Malinta usó toda su potencia tan pronto como subió. Los ojos de Rolande rodaron hacia abajo, dejando caer el ataque del oponente, una imagen remanente ilusoria, el ataque de Malinta falló. En este momento, Rolande se giró repentinamente, y la figura alta apareció de repente detrás de Malinta, shi shi shi, innumerables luces eléctricas entrelazadas para formar una gran red hermética, Rolande de repente lanzó un ataque de energía sin fin, la onda de energía blanca surgió como una corriente, y los ataques continuaban acercándose a Malinta. Tzzzzzzzzz, el sonido de una energía espesa que cae hace temblar el espacio. Oh la la, una luz deslumbrante surgió de la nada y el destello de cristal ilumina inmediatamente a la audiencia. Un estallido de luz que es unas 10 veces más brillante que el sol, que instantáneamente inundó el brillo de las 4 estrellas circundantes. Si el guerrero de carne mortal a simple vista está aquí, perderá instantáneamente la visión. Pero las dos personas en la escena no tienen que depender del ojo desnudo para pelear. Rolande puede percibir el aura de energía para luchar. Malinta es la vida de los mechas y tiene una forma única de capturar energía. Es inútil. El extraño sonido electrónico de Malinta sonó y no mostró signos de lesión por el violento ataque de energía de Rolande. Su cuerpo es tan fuerte como el acero de un trueno. Rolande se sorprendió, suspiró y su cuerpo rápidamente se alejó de la distancia para observar con atención. Esta es la batalla que puede entrenarlo. Los ojos de Golden estallaron, Rolande agitó el brazo y se despertó una fuerza más creciente. Esquí Slash. Rolande gritó, trozos de hoja de energía con forma de luna creciente delgados como el ala de una cigarra salieron, y luego, segundo, tercero, total 36 hojas de energía forman una matriz, bloqueando el camino de Malinta desde todas las direcciones, y la hoja de energía, que es tan cálido como una luna creciente, expone el lado sangriento y espantoso. Pero en este momento, Malinta se detuvo, y el horno eléctrico retumbó, y los rayos de luz de color púrpura claro brillaron por todo su cuerpo. Luego, con un cuerpo sólido, arrasó y rompió el bloqueo de Rolande.God of Saiyans Dragon Ball capítulo 471. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Metalman está muy orgulloso de su poderosa habilidad defensiva. Cualquier ataque nos hace cosquillas. Retumbar. El cuerpo de Malinta se estrelló contra el cristalino ataque Ski Slash. Los pedazos del ataque de Ski Slash se asemejaban a cuchillas rápidamente calentadas y rápidamente congeladas, rompiéndose en pedazos, y los fragmentos de cuchillas rotas cayeron e inmediatamente explotaron. De repente, una silueta oscura brilló y se acercó a Rolande de una manera atronadora. Malinta empujó hacia adelante con ambas manos, un toque de energía rojo sangre condensado, y en poco tiempo, de repente se agrandó del tamaño de un puño a un diámetro de más de 100 metros, el color cambió de rojo a oscuro, y luego trajo el terrorífico poder de fuerza irresistible. De frente. Los ojos de Rolande se condensaron, su rostro muy solemne. Reemplazo del vacío. Parte de la aterradora energía se transfirió al cielo. Aprovechando el poco tiempo, Rolande movió su cuerpo y sonrió y miró a no muy lejos. Malinta de repente levantó una palma y la sostuvo con la otra. Incluso si tu cuerpo es tan duro como el acero de un trueno, haré un agujero en tu cuerpo. O la explosiva de todo el cielo. Puño en forma de miríada. El ataque de energía blanca brillante cici tembló. Durante un tiempo, rayos de luz más brillantes que el sol brillaron como la quinta estrella en el vasto espacio estrellado. Retumbar. La enorme bola de fuego se eleva en el espacio del universo, las ondas de energía surgen, la luz roja del fuego sopla el cielo y el sol, el ataque aterrador cae sobre el cuerpo de Malinta, y la sólida armadura de cuero negro oscuro comienza a deformarse, inesperadamente tiene la posibilidad de ser penetrado. El rostro de Malinta cambió drásticamente, salpicando chispas y rápidamente evitó el núcleo del ataque de energía. Es muy peligroso, este Saiyajin casi rompió mi defensa. Un humo negro se elevó de la cabeza de Malinta y no se atrevió a subestimar al oponente nuevamente. ¿Qué pasó con tu ataque hace un momento? ¿Por qué el ataque de repente aumentó tantos? No te lo diré. Rolande miró. Él negó con la cabeza. Malinta HMM por un rato, mirándose el uno al otro. Todo el mundo tiene sus propios secretos. Al igual que Saiyajin puede transformarse, no ha oído hablar de él antes y no se molesta en explorarlo. Luego atacó de repente. El estilo de lucha de Malinta es simple y grosero, o la impresión general de que Metalman es un estilo, básicamente se basa en la fuerza bruta y la defensa invencible fácilmente para llevar a cabo la fuerza bruta, pero lo odioso es que, pero otras razas realmente no tienen más remedio que ser matones. Como ellos. Sin embargo, después de sufrir la derrota anterior, Malinta tiene un poco de habilidad en este ataque y sabe cómo esquivarlo. La feroz batalla continuó, y el poder de Super Saiyan 2 level superó la imaginación de todos. A pesar de que la estrella de plata estaba muy lejos, la energía aterradora comenzó a afectar allí. La alarma sonó y los dos hombres con armadura en el Silver Star detectaron simultáneamente la batalla exterior. Uno tras otro, volvieron sus ojos hacia el campo de batalla fuera del cielo. Me temo que se está librando una batalla fuera del Silver Star. Podría ser una invasión enemiga. Uno de ellos es Lord Malinta, y su oponente es un humano. P. No te preocupes, Malinta acaba de enviar una señal de radio, indicando que solo son Spar. Oye, ¿la identidad de la otra parte es en realidad Saiyan? Imposible, el nivel de poder de Saiyan es incluso de 100 millones. No es suficiente. ¿Cómo puedes ser capaz de luchar con Lord Malinta? Tienes que saber que el poder de Lord Malinta no es más débil que el de Lord Magetta. Es asombroso. Incluso si estás tan lejos, todavía puedes sentir la energía. El poder de destruir los cielos y exterminar la tierra en la explosión. Hay un Saiyajin tan poderoso en el universo. Todos miraron estupefactos, debes saber que Malinta está en su Metalman. El grupo más poderoso de guerreros tiene 5 mil millones de energía de nivel de poder. ¡Qué poder tan fascinante! Pero ahora hay un humano que puede luchar con ese señor, y sigue siendo un Saiyajin. ¿Cuándo tuvo Saiyajin tal poder? Aunque Saiyajin es también una de las razas del pico del universo, pero el cielo superior tiene solo 100 millones de nivel de poder, no debería haber comparación con su Metalman. Pero a juzgar por la señal de radio transmitida por Lord Malinta, la identidad de la otra parte es indudablemente Saiyajin. Pero, ¿cuál es la forma de los rayos dorados de luz que Saiyajin puede transformar? En la charla de Metalman en susurros sobre Silver Star, cuando estupefacto observaba la batalla en el espacio exterior, la batalla entre Rolande y Malinta estaba llegando a su fin. En el profundo espacio estrellado, dos grupos de deslumbrantes luces pasaron destellando, provocando una serie de tormentas que sacudieron el mundo. Rolande, jadeante, se escondió detrás de un meteorito y comenzó a recuperar energía, con el rostro un poco desfallecido. Bye, debido al rápido consumo de vitalidad en su cuerpo, ya no puede permanecer en el espacio exterior. Es asombroso, es lo más difícil lidiar con este tipo de oponente de poder defensivo. Si cambia a un guerrero normal, Rolande puede confiar en habilidades efectivas para obtener una ventaja, pero al igual que Metalman, confía en la fuerza bruta como esta. Realmente no hay otra buena manera excepto la fuerza más allá de los números y la fuerza más allá de los números. Este tipo de batalla es la más atormentadora, pero consume energía. Jerge, Saiyajin, tu fuerza ha sido reconocida por mí, pero no es fácil derrotarme. Creo que tu resistencia casi se ha consumido. La onda de radio de Malinta vino, porque es una forma de vida de metal, siempre y cuando el horno de energía no se vea afectado, su resistencia es casi infinita. Punto punto punto. Rolande rió amargamente, saliendo de detrás del meteorito. Dignamente es un universo más fuerte que el universo 7, por lo que se encontró con el complicado oponente tan rápido. De hecho, Metalman Race no está exento de defectos. Tienen un cuerpo fuerte, pero sus mentes son muy frágiles. No soportan el abuso verbal. Sin embargo, Rolande no será tan deshonesto con la victoria. Cosa. Esto es lo que perdí, pero no me rendiré y volveré para desafiarte en el futuro. Para ser honesto, tu fuerza ha superado mis expectativas. Pensé que podrías tener decenas de millones de niveles de poder y sería muy difícil de manejar, pero no esperaba poder transformarme. Incluso tu reina Melody no tiene tal habilidad. Esta es la transformación Super Saiyan. Rolande se rió, Super Saiyan Transformation es probablemente el único lugar donde el universo 7 supera al universo 6 Saiyan, tal vez porque es demasiado poderoso y no requiere transformación adicional, el universo 6 Saiyajin nunca se ha producido. Leyenda de Super Saiyan. Por supuesto, puede haber ocurrido en la antigüedad, pero desapareció por algunas razones, y Rolande no tiene clara la situación específica. Cuando Rolande y Malinta dejaron de pelear, en el otro lado, Broly condujo la nave espacial rápidamente y poco a poco se acercó a un planeta azul hielo con unas pocas energías extrañas. La reacción fue capturada por la nave espacial y los puntos de energía de arriba se analizaron rápidamente. Broly seleccionó los puntos de energía de arriba, y la nave espacial se movió automáticamente hacia el planeta azul hielo y se fue volando. God of Saiyan's Dragon Ball capítulo 472. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Planet Frost. Un planeta cubierto de nieve y hielo durante todo el año, la gravedad es aproximadamente 60 veces mayor que la de la Tierra. Si bien puede estar expuesta a la luz solar durante todo el año, debido a su desviación de la zona habitable, aquí sólo hay una estación del año, es decir, el invierno. En frío extremo, incluso si es un vasto océano, se congelará. Un planeta así no debería producir vida, pero la magia del universo es que incluso un planeta con malas condiciones puede engendrar su propia civilización. Frost Demon es una antigua raza que vive en Planet Frost. Se adaptan a las condiciones del frío extremo y han evolucionado la calidad de forma de vida de los bendecidos por el cielo. Cada niño nace con un nivel de poder fuerte y pertenece a la raza de nivel relativamente alto en el universo. Planet Frost tiene un grado muy alto de civilización. En el espacio exterior del planeta, todo el planeta está envuelto firmemente por creaciones tecnológicas, a cientos de miles de kilómetros del suelo, 18 superfortalezas e innumerables satélites defensivos se encuentran dispersos, formando una red defensiva tridimensional. A ambos lados de la superfortaleza, una enorme torreta con un diámetro oscuro y grueso de varias decenas de metros emite luz fría bajo el oscuro espacio estrellado, como la antigua bestia gigante rugiendo y rugiendo constantemente. Las capas de defensa son como una defensa impenetrable, incluso una mosca nunca quiere volar. La tecnología de Frost Demon, por supuesto, no está desarrollada por ellos mismos, sino que se intercambia con el mundo exterior en función de su poderosa fuerza. Aunque Frost Demon tiene el título de Demon, es amable con sus vecinos y mantiene el orden del universo. Como Saiyan del planeta Sadalá, Frost Demon tiene una excelente reputación en el universo. La mayoría de los débiles se basan en la tecnología. Todas las razas están dispuestas a comunicarse con ellos y buscar asilo. En este día, en el fondo profundo y silencioso del hermoso universo, la estrella de hielo azul y hielo gira alrededor de la estrella enana azul en el centro del sistema estelar como de costumbre. En la órbita del planeta Frost, una luz que fluye aparece como un rayo. La observación de cerca es una nave espacial de tecnología gris plateada llena de belleza aerodinámica. Broly condujo la nave espacial hacia el planeta azul y hielo que se acercaba, y la nave espacial escaneó rápidamente todo el planeta. En este momento, el dispositivo de reconocimiento de Planet Frost también descubrió el paradero de la nave espacial. Debido a la información desconocida de la nave espacial, todos los satélites defensivos se activaron en este breve momento y apuntaron sus ondas a la nave espacial de Broly. Pronto estará bloqueado. También se despertaron 18 superfortalezas, la boca del agujero negro comenzó a continuar con la energía y los deslumbrantes rayos de luz comenzaron a parpadear. En este momento, la nave espacial de Broly también detectó que el casco había sido bloqueado. La alarma interna sonó ferozmente. La nave espacial aceleró repentinamente, y Shiu desapareció repentinamente como un teletransportador, penetrando directamente en el planeta Frost. La defensa, acercándose a la atmósfera del planeta. Bip bip bip. En el puesto de mando de Planet Frost, la atmósfera de repente se puso tensa. Frost Demon y los científicos que contrataron buscaron apresuradamente la señal que acababa de aparecer y desapareció de repente. Pronto descubrieron que la señal había aparecido dentro del planeta Frost. ¿Por qué esa nave espacial apareció repentinamente dentro de la atmósfera del planeta? ¿Es nuestra red de defensa sólo una exhibición? La tecnología de la otra parte debe estar superando por mucho a nosotros, en este momento. En un instante, la otra parte mostró una capacidad supermóvil. Este tipo de tecnología sólo se ha visto en Universe Galactic Patrol. Sonder Universe Patrolman, ¿no siempre todos se ocupan de sus asuntos con nosotros? La gente en el cuartel general habla en susurros, prestando mucha atención a la señal repentina. De repente, el scouter reaccionó y una energía extraña de repente comenzó a elevarse. No es bueno, el scouter detectó una fuerte respuesta de energía, 2 millones, 5 millones, 6 millones, la energía está en constante crecimiento. La paliza, se ha elevado a 14 millones de nivel de potencia. El investigador insondable miró el valor del scouter. Maldita sea, hay una respuesta energética tan poderosa en el mundo natal. Uno de Frost Demon golpeó la mesa con un fuerte puñetazo, golpeando un gran pozo, la tez cenicienta se pone de pie y ruge. Ve y moviliza las tropas del equipo de élite, debes detenerlo antes de que el oponente haga daño al planeta Frost. No, solo defender la escuadra no es suficiente, Nalo, ve y avisa a la escuadra especial de guerra. Gente. Loresa, el escuadrón de guerra especial todavía está realizando misiones afuera, respondió el demonio de hielo llamado Nalo. Que vuelvan de inmediato. Loresa tez cenicienta, no importa cuán importante sea la misión, no es tan importante como la seguridad del mundo natal. ¿Sí? Nalo se estremeció, gritó fuerte y luego usó el dispositivo de comunicación para gobernar las tropas del escuadrón de defensa y el escuadrón de guerra especial. Una vez hecho todo esto, el cuartel general de mando. Todos se quedaron mirando la poderosa energía que aparecía en el scouter con caras feas. Para Frost Demon, más de 10 millones de niveles de poder no son aterradores. Algunos de ellos son expertos que pueden someterse unos a otros. Lo que realmente enoja a Loresa es la omisión de la capacidad defensiva encarnada por Planet Frost, que es tan fácil. Deja que el oponente entre en el interior del planeta. Pensando desde otro ángulo, si esta vez llega con un personaje más aterrador, también pueden destruir su planeta sin dificultad cuando no lo saben. Eso es lo que les preocupa. En el océano cubierto de hielo, la superficie plana del hielo es como un espejo. Debido a que la temperatura es extremadamente baja, todo el océano está cubierto con una gruesa capa de hielo y nieve, el espesor alcanzó más de 100 metros. Broly salió de la nave espacial, un viento frío o mordaz, los copos de nieve revoloteando, soplando en las caras de las personas con un dolor agudo, abruptamente sin estar completamente preparado por un viento frío. Por supuesto, la temperatura y la gravedad Broly, cuyo nivel máximo de potencia ha alcanzado varios miles de millones. Por supuesto, no es gran cosa. Al principio, se sintió un poco incómodo. Después de fruncir el ceño, rápidamente se adaptó. Hace frío. Broly chirrió su boca, sus ojos se movieron alrededor, y las comisuras de su boca rápidamente mostraron una sonrisa. El volumen del planeta Frost es más de tres veces mayor que el del planeta Sadala. El 90% del área anterior está cubierta por tundra, y el área sin descongelar es menos del 10%, y se distribuye principalmente cerca del ecuador. Es un planeta completamente helado. Planet Frost es un planeta de alto nivel. Cuando Broly estaba observando los alrededores, sintió decenas de poderosas auras acercándose a él. Es el gran hombre que exuda una poderosa energía. Se parece a Saiyan. H.M.P.H., porque tienes que pensar en eso cuando estás afuera, tengo que fingir ser repugnante y amigable. Ahora en nuestro mundo natal, finalmente no tenemos que fingir, jeje, declaro que Saiyan es mi presa. Frost Demon con piel azul tiene un rostro sombrío, escarlata. Sus ojos brillaron con crueles rayos de luz. Jaja, esa es mi presa. Otro demonio de escarcha para no quedarse atrás. Atención a todos, la energía en el cuerpo del oponente no es débil. No dejen que el oponente destruya el mundo natal. Aunque el núcleo del planeta madre ha sido reemplazado por una superaleación más fuerte, la fuerza excesiva aún lo dañará. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 473. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Jeje, trivial más de 10 millones de nivel de poder solamente, siempre que abra el sello de mi cuerpo, puedo matar inmediatamente al oponente. Parece que no necesito esperar hasta que la gente del escuadrón de guerra especial esté en el escenario. El demonio de escarcha de este escuadrón de élite se rió en voz baja, feliz y contento, mirando hacia Broly con ojos sedientos de sangre, como si estuviera el acecho en la jungla. La bestia salvaje ha visto presas regordetas durante mucho tiempo, y no puede esperar para actuar. Las cejas de Broly se movieron, y sus simples ojos escanearon las docenas de Frost Demon. El color de la piel de estos Frost Demon es azul claro, el pecho, los hombros y las pantorrillas están cubiertos con una capa de armadura de huesos ásperos, y hay dos cuernos negros en la cabeza, quizás debido a la diferencia en el crecimiento individual. Estos Frost Demon son diferentes. Algunos son cortos, de sólo un metro de largo, con cuernos rectos y pequeños. Algunos son altos, de casi 3 metros de altura, con la cabeza. Los cuernos son curvos como cuernos de vaca. Algunos de sus looks son aún más exagerados. Toda la persona está agachada en la cintura, y la corteza azul de la cabeza se extiende hasta la espalda. Se parece mucho a una raza llamada Pui Pui en el universo 7. Docenas de Frost Demon de tamaño pequeño y mediano Frost Demon y el desvencijado y feo aspecto Frost Demon son los menos. Suman menos de 10, y el resto son adultos altos, de casi 3 metros de altura. Demonio. Frecer. Broly murmuró sorprendido. Entre estos Frost Demon, vio varias siluetas familiares. Realmente, esos muy pequeños Frost Demon son exactamente iguales al Frecer que ha visto. También son breves y arrogantes. El aspecto, es decir, el color es algo diferente. Se ve bien, hum, los más débiles tienen 400.000 niveles de poder. Cuando estaba en el universo 7, no tuve la oportunidad de actuar con Frecer. Estos chicos se ven bien, debería poder practicar las manos. Pensando así, Broly dio un paso adelante, y el traje de batalla violeta claro crujió en el viento frío, y una capa ya estaba condensada en la superficie. Escarchado. Tu fuerza está bien, vamos juntos. Broly dijo con una expresión seria. Ja ja ja, este Saiyajin quiere que nos unamos. Se jacta descaradamente. Como si escuchara una broma, Frost Demon que estaba presente se inclinó hacia adelante y hacia atrás con una sonrisa. Oye, ¿eres Saiyajin? Soy Saiyan, sí. Broly asintió. Tsk, Tsk, trivial Saiyajin, realmente pensé que podríamos mencionar a Frost Demon race en igualdad de condiciones con nosotros. Si no fuera por la estrategia desarrollada por Lord Ciredlin, ocultemos la fuerza de uno y esperemos el momento oportuno, y ocultemos nuestra fuerza. ¿Cómo calificas la raza Saiyan para ser clasificada con nuestra familia Demon? Admito que tu familia puede clasificarse en el universo, pero en comparación con nuestra raza demoníaca Frost, eso es muy lejos. ¿El poder de tu clan es muy fuerte? Los ojos de Broly se iluminaron, repentinamente interesados. Por supuesto, nuestra Frost Demon race tiene diferentes transformaciones de acuerdo con diferentes talentos latentes. La mejor línea de sangre puede mostrar la cuarta etapa de transformación después de la mutación. La primera etapa más elemental tiene varios millones de niveles de poder, la segunda, la etapa y la tercera etapa tienen terroríficos 10 millones de niveles de poder. Este tipo de nivel de poder es muy raro entre ustedes Saiyan. Incluso el gran Lord Ciredlin y el joven Frost y otro excelente miembro del clan ya ha ido un paso más allá y un cambio repentino de la cuarta etapa. HMPH HMPH, todos en el universo piensan que la primera etapa y la segunda etapa son la forma de mi clan, pero no saben que en realidad son la tercera etapa y la cuarta etapa. Este es el verdadero estado de lucha de nuestro raza, y la fuerza de Lord Ciredlin es aún más. Trota, no hace falta decir tantos. Kudak, que no se interpone en el camino, siempre deja que la otra parte sea un fantasma. Quizás sabiendo que la otra parte está destinada a morir, Frost Demons no tenía la intención de ocultar más, comenzaron a hablar y explicar con paciencia. A Frost Demon le gusta mostrar su fuerza frente a la gente de razas externas. Es el mayor placer para ellos mirar la apariencia absoluta del otro. Los innumerables años de esconderse los habían hecho sentir insoportables durante mucho tiempo. Ahora frente a Broly, finalmente no pudo evitar desahogarse. El demonio de hielo llamado Trota continuó, Kudak miró cautelosamente a Broly y sintió que algo andaba mal en su corazón, pero no podía decirlo. Suena asombroso. Broly probablemente entendió la situación de Frost Demon y se tocó la barbilla y comenzó a estar ansioso por intentarlo. ¿Sí? Trota entrecerró los ojos, triunfante. Puedes tener un experto en tu clan, pero no eres tú. Vayamos juntos, o no podrás vencerme. Broly parecía serio. Se jactó descaradamente. El rostro de Trota se puso rígido, su rostro se puso frío y al instante se cubrió de nubes. Déjame conocerte. Se movió hacia los compañeros que lo rodeaban gesticuló, Trota solo dio un paso adelante, Shiu, el poder poderoso y tiránico apareció, y el cuerpo llegó al lado de Broly como un rayo, con una luz fría condensada desde la punta de su puño, y agarró su puño. Luego se movió hacia Broly maldito. Broly miró ligeramente a Trota, viendo su puño acercándose cada vez más, sus ojos brillaron levemente. De repente lanza un puño. ¡Cacha! Con un sonido nítido, el puño lleno de energía de Trota se hizo añicos. El poder violento siguió aumentando. La armadura rugosa en sus hombros se rompió directamente, y todo el brazo se rompió por la fuerza y cambió por completo. Conformado. ¡Ah! Trota gritó de dolor, con los ojos completamente inyectados en sangre mirándose con incredulidad. En este momento, Broly inventó otro golpe y la fuerza violenta penetró el cuerpo del oponente. Trota fue golpeado por el puñetazo de Broly, y su cuerpo voló más de mil metros al suelo, excavando un terreno profundo en el suelo. Zanjas de 10 metros y 100 metros de largo, y luego toda la persona se desmayó directamente. ¿Qué pasa? Trota fue golpeado en el aire. La escena de la paliza de Trota quedó atónita. Todo Frost Demon, esta vez no se atrevieron a subestimar a Broly, y rápidamente atacaron a Broly bajo el liderazgo de Kudak. ¡Shiu! 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 Una serie de energía radiante se balanceó, docenas de guerreros de escuadrón de élite copiaron a Broly tomando acción al mismo tiempo, enfrentándose a tantos ataques de Frost Witt Demon, la mirada de Broly se perdió silenciosamente. Incluso el estado de ira ordinario no tiene transformación, y balancea su puño con el poder de la forma básica. ¡Bang! ¡Bang! Un golpe, el demonio helado de la primera etapa y la segunda etapa no pueden detener el ataque de Broly en absoluto. ¡Casi un puñetazo matará o resultará herido! Incluso los pocos demonios de hielo de tercera etapa, que parecen extraterrestres, sólo pueden evadir temporalmente y no pueden causar daño a Broly. ¡Auge! ¡Bobó! Grandes extensiones de grupos de energía de colores brillantes convergen en espesas nupes y nieblas. La capa de energía moteada cubre firmemente el cielo y de repente se convierte en innumerables gotas de pequeños rayos de energía, como una tormenta de lluvia. ¡Abajo! Pero la energía que generalmente destruye el planeta cae sobre Broly, como un cosquilleo, y ni siquiera tiene las calificaciones para que la teza haya cambiado ligeramente. Rápido, huye. Debe quedarse con el escuadrón de guerra especial. Cielos, que es este Saiyan, no hay en el universo un Saiyan tan fuerte. En este momento, el demonio de hielo del escuadrón de élite estaba desesperado, y los demonios sobrevivientes huyeron en todas direcciones. Los ojos de Broly los miraron, como un tanque lleno de armadura, corriendo y volando frente a estos guerreros de élite, tirando con fuerza, torciendo uno de los brazos del oponente, golpeando de nuevo y volando. Ahora, Broly actuar es simple y grosero, y mata fácilmente a todos estos demonios de escarcha en poco tiempo. Pen pen pen, un cadáver cayó en el aire y pronto el hielo del suelo se convirtió en un desastre. Al mirar el cadáver del demonio caído, Broly negó con la cabeza. Estos demonios de escarcha no son fuertes, ni siquiera un puño puede detenerlo. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 474. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Muy débil. Broly se paró junto al cuerpo de Frost Demon y suspiró. La batalla de ahora hizo que nunca cambiara la forma de Saiyajin iraquí. La batalla ha terminado. Pero pensándolo bien, también se espera el resultado. Debes saber que la forma Super Saiyan más fuerte actual de Broly no es menos de 4000 millones de niveles de poder, en la forma básica, también hay decenas de millones de niveles de poder. Aunque estos Frost Demon son muy fuertes, la mayoría de ellos están en la segunda etapa y la tercera etapa, y su fuerza es mucho más débil que él. Cuando en Planet Sadala, Broly era conocido por su fuerza bruta violenta y valiente, brutal es incomparable, incluso Rolande, en el mismo estado, no está dispuesto a competir con Broly. Bueno, hay mucha buena energía en este planeta, y debería haber expertos más poderosos. Pensando en esto en mi corazón, los ojos oscuros de Broly miraron hacia el cielo. El satélite que estaba investigando continuamente, una onda de energía lo golpeó, lo derribó directamente, luego se dio la vuelta, se movió hacia el planeta Frost, y voló a un lugar donde la respuesta de energía fue más intenso. Sede de Planet Frost. Los demonios presentes miraron la pantalla de visualización en el pasillo que se había vuelto blanca y blanca, y sus expresiones se volvieron muy feas. Lores Akutis Ceniciento se estrelló contra el duro escritorio. Haz un gran agujero. El personal del equipo de élite acaba de morir. Dime qué pasó. Todos son élites en el clan, y hay muchos genios de la tercera etapa entre ellos. Imperdonable, debes usar el sacrificio de sangre fresca de Saiyan para conmemorar al miembro del clan muerto. Este Saiyajin es demasiado fuerte. Mata, mata, mata. El aura helada impregnaba todo el cuartel general, todos los demonios eran incapaces de contener la ira de uno, Loresa tenía un rostro frío, su rostro helado estaba cubierto de escarcha, y estuvo en silencio por un tiempo, informe la situación a Lord Ciredlin, Lord Ciredlin debe saber acerca de las cosas aquí. Lord Ciredlin lo entendió, podría estar muy enojado. Frost Demon llamado Nalo vaciló. Informa la verdad, la otra parte ya ha entrado en el mundo natal, y en realidad ni siquiera tenemos la capacidad de bloquear, e incluso un Saiyan trivial no puede vencerlo. Es una pena. Los ojos de Lord Ciredlin tenían un aura maliciosa, sombría y fría. Las otras razas en el cuartel general tiemblan fríamente. Nalo asintió, pensando en lo aterrador de Lord Ciredlin, Ciredlin, se estremeció y luego procedió a enviar un mensaje a Lord Ciredlin. Ciredlin es el gobernante de Frost Demon Race, y también el más fuerte y merecido. Por lo general, viven o lejos del planeta Frost en el planeta de vacaciones. La estrategia de Frost Demon Race oculta la fuerza de uno y espera el momento oportuno proviene de él. Gracias a él, Frost Demon tiene una buena reputación en el universo en los últimos años, y cada vez más razas están dispuestas a encontrarlas para mantener el orden, lo que ha desarrollado enormemente la raza. Frost Demon siempre ha perseguido que los débiles sean presa de los fuertes internamente. Los genes de la línea de sangre no pueden ocultar la naturaleza tiránica. Si bien Ciredlin tiene una posición elevada, mantiene firmemente la regla del planeta Frost, y todo lo que le ha salvado la cara, la gente traerá un desastre mortal. La gente del escuadrón de guerra especial ya está regresando. La mayoría absoluta de ellos son todos Super Warriors que han alcanzado la cuarta etapa. Muy bien, esta vez absolutamente no puedo perderlo de nuevo Loresa fue al grano. Por supuesto. Na lo dijo con confianza. Justo en este momento. Butch. Una sirena feroz sonó desde el cuartel general de mando, y las luces del pasillo empezaron a parpadear y oscurecerse, parpadeando constantemente con una luz deslumbrante. ¿Qué pasó? Señoresa, un enemigo invadido, ese Saiyajin, ha encontrado el cuartel general. Los ojos del señor es a un rugido negro y furioso. Nuestro comando está en lo profundo de la tierra durante un kilómetro, ¿cómo se puede encontrar a ese Saiyajin? De repente, vi la carrera de tecnología trabajadora en el otro lado, y no pude evitar resoplar con frialdad. Es solo un Saiyan. Nalo, trae al equipo conmigo para encontrar al enemigo. En este momento, no podemos esperar a la llegada del escuadrón de guerra especial. Como pujas. Nalo gritó en voz alta y el majestuoso poder se liberó sin restricciones. Shiu. Cuando se encontró el mando del planeta Frost Embrory y estalló una feroz batalla, una lujosa nave espacial transportada al equipo de guerra especial del clan Demon entró y regresó a casa. Al mismo tiempo, en otro planeta, Zyretlin, que vestía de azul claro y tenía una figura corpulenta, también se enteró de lo que sucedió en su planeta natal. Oh, un Saiyan que puede derrotar fácilmente a la élite de nuestra raza, incluso su reina Melody no es tan poderosa, ¿verdad? Cuando apareció la raza Saiyan como una experta, un poco interesante. En el lujoso palacio, Zyretlin frunció los labios, su rostro severo mostraba un rastro de desdén. Saiyan Raze afirma ser una raza guerrera y siempre ha estado a la par con Frost Demon Raze, pero de hecho esto es solo porque Frost Demon Raze oculta su fuerza. En los huesos, Zyretlin tiene una alta autoestima y está lleno de desdén por Saiyan Raze. En, Zyretlin siguió recibiendo mensajes de la sede, pero esta vez se trataba de noticias de que la sede estaba a punto de caer. Tan valiente, que Saiyan irrumpió en la sede de nuestro clan. Zyretlin Hugo se puso de pie y el aura helada se precipitó hacia el cielo incontrolablemente. El cielo inmediatamente pareció romperse, apareció un agujero, mostrando una escena aterradora distorsionada, no lo he hecho en muchos años, así que debería regresar y échale un vistazo. Siguiendo su orden, el palacio de Zyretlin comenzó a estar ocupado y el grandioso equipo se movió hacia el planeta Frost. Los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Viento frío cortante, el viento del norte aulla. Broly estaba encima de una ruina, con copos de nieve en el viento que se aproximaba. En este momento, la sede de planet Frost se ha convertido en una ruina. Todos aquellos que intentaron detener a Broly se convirtieron en pedazos bajo su despiadado aplastamiento de poder. Antes de eso, aclamaron que los mataran. Loresa de Broly estaba realmente estupefacto después de conocer a Broly de frente. Sin una colisión frontal, nunca sabrás que Broly es aterrador. El Loresa, por supuesto, el oponente de Broly. Después de la pelea real, Broly casi frota a toda la persona en el suelo. En ese momento, la mentalidad de ese Loresa colapsó. Por supuesto, no pudo escapar al destino de la muerte al final. Toda la sede estaba enterrada en la capa de hielo miles de metros más abajo. Después de destruir la sede, Broly continuó derrocando a toda la Frost Star, pero desafortunadamente, desde que derribó toda la sede, Planet Frost parece no tener ningún experto. El experto fue derrotado en tres o dos golpes y no pudo aumentar su energía en absoluto. De hecho, hay muchos expertos en Frost Star. Razón por la que no puede hacer que se divierta, solo porque su fuerza es demasiado fuerte. En este día, con el sonido de un aire violento, se arrojó una sombra. Una lujosa nave espacial apareció sobre Broly, y llegó el escuadrón de guerra especial de Frost Demon Race. Uuuu, salió de la nave espacial siete siluetas y llegó a Broly. Estos demonios de escarcha tienen una forma diferente a la del demonio que Broly encontró antes. No son ni altos ni feos en apariencia. Por el contrario, son tan pequeños como un demonio de primera etapa. Bueno, la imagen parece un joven caro. Maestría. No soy alto, con una gran corteza azul en la cabeza, dos lágrimas de sangre en ambas mejillas, cola gris oscuro y todo el cuerpo todavía tiene un tono azul. Esta es la cuarta etapa de Frost Demon Race. Solo unas pocas personas en toda la raza pueden transformarse. Frieza del Universo 7 realiza tres transformaciones posteriores, que también es la forma. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 475. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Qué pasa? Todos los miembros del clan del planeta desaparecieron. ¿Ha desaparecido la energía de esa? El desperdicio inútil debe haber sido asesinado por Saiyajin. Incluso unos pocos Saiyajin no se pueden limpiar. Realmente pierde la cara de nuestro demonio de hielo. Ah, ese gran hombre es Saiyan, no parece muy difícil de tratar. Los siete del escuadrón de guerra especial vieron a Broly. Aunque se sorprendieron por el corpulento de Saiyan, no detectaron nada fuerte en el cuerpo del oponente. Señal de energía. Ponako, Liga y Shisai, actuemos juntos. Este Saiyajin puede matar a tantos expertos en la carrera. Me temo que es una fuerza oculta. Piensa en lo aterrador de Lord Ziredlin. Debemos estar en Lord Ziruye al oponente antes de que llega. Sí, capitán. Los otros miembros del escuadrón de guerra especial respondieron en voz alta y se prepararon para mostrar sus habilidades. Un nuevo enemigo ha aparecido de nuevo. Esta vez parece ser mucho más poderoso. Los ojos oscuros de Broly miraron a los miembros del escuadrón de guerra especial con calma. Sus ojos estaban ligeramente barridos y encontró los nuevos. El nivel de poder de todos es tan alto como mil millones o más, y mi estado de ánimo repentinamente se vuelve muy bueno. Un billón de nivel de poder, entonces debe convertirse en un alumno de oro. Me pregunté, Broly asintió. Eh. La llama dorada ardió, el cabello negro flotó hacia arriba, los ojos brillaron y el siguiente segundo se convirtió en un dorado ambarino. Broly no se convirtió directamente en Super Saiyan. Para disfrutar de la lucha, basta con hacer clic en no es bueno aplastar al oponente. El Saiyan colérico casi está allí. Estallido. Bang bang. Cuando Broly mostró Bratestate, su energía aumentó instantáneamente en más de 20 veces, y la vasta extensión de la capa de hielo blanco se espesó gradualmente. La energía impactante levantó capas de ciclones y la tierra se agrietó uno tras otro, la circulación continuó hundiéndose durante kilómetros. Y los finos cristales de hielo salpicaron hacia arriba, como si estuvieran fuera de gravedad. La gravedad de Froststar es 60x la de la tierra. Este fenómeno muestra lo aterrador del poder de Broly. Ki ki ki. Los grandes scouters de alta precisión se quemaron uno tras otro, y los rostros de los miembros del Escuadrón de Guerra Especial cambiaron drásticamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cambió repentinamente la forma de Saiyan frente a mí? Ojos dorados, Saiyan también tiene varias formas de transformación como nosotros. P. No es bueno, la fuerza del oponente está más allá de la imaginación, huye hasta que llegue Lord Ciredlin. No es un oponente. Frost Demon Especial Battle Los miembros del Escuadrón sabían en sus corazones que sus rostros eran extremadamente dignos, y eligieron escapar, sus cuerpos giraron abruptamente, listos para escapar a toda velocidad. En el momento siguiente, siete luces que fluían se movían hacia diferentes direcciones desaparecieron, y tan pronto como los pájaros y las bestias se movieron hacia todas las direcciones y huyeron. Shua Shua Shua. Una serie de energía que exuda un brillo cristalino se balanceó, encerrando un área vacía con una circunferencia de 10,000 metros, bloqueando a estos miembros del Escuadrón de Guerra Especial que querían escapar. Frente a la energía poderosa y tiránica, estos demonios de hielo tuvieron que girar hacia los lados y salir. Un cierto rango. Entre cerré los ojos y vi que en Broly flotando en el aire, un grupo de energía verde se condensó en ambas manos y una luz fría voló. Quédense todos conmigo. No es bueno. Cuando algunas personas se vieron, sintieron escalofríos en sus corazones y dibujaron con decisión para evitarlos. Puf puf puf. La bola de energía verde gruesa se abrió de golpe y el rayo de energía traqueteó llovió desde lo alto del suelo. En ese momento, la capa de hielo de la superficie se volvió particularmente frágil, como si de repente perdiera sus propiedades físicas. El rayo de energía aguda se disparó directamente a través de la capa de hielo y continuó hacia abajo, incluso la corteza se vació. La lava caliente emergió del suelo y la lava caliente golpeó el hielo de la superficie, y una gran cantidad de vapor caliente se expandió, haciendo el sonido de TZZZZZZZ como si una tetera estuviera hirviendo. No puedes escapar. Los ojos de Broly se condensaron y el aura dorada se elevó de repente, esta vez incluso el cabello se volvió dorado. Super Saiyajin Colérico. Shiu. 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 Dios penetró densamente empacado, y varios demonios no pudieron evitarlo, y fueron acribillados con energía aguda, mueren. Ponaco, Liga, Shisai. Es muy peligroso. El capitán del escuadrón de batalla especial puede ver el cuero cabelludo entumecido, miró hacia los ojos de Broly y se horrorizó. Si no se hubiera estado escondiendo rápido en este momento, podría terminar como sus compañeros de equipo. Capitán, ¿qué debo hacer? Los otros tres miembros supervivientes miraron al capitán. Escapar. El capitán apretó los dientes, las cuatro personas no se atrevieron a resistir con firmeza, y nuevamente eligieron escapar, maldiciendo en su corazón. ¿Es el bastardo del clan quien provocó esto? Monstruo, tal vez mi clan sea completamente aniquilado hoy. Estallido. Un cuerpo duro bloquea el frente y un miembro del escuadrón de guerra especial mira hacia arriba. Ver el cuerpo más corpulento de Broly selló por completo su ruta de escape. Inmediatamente hubo una expresión fea en su rostro. Estallido. Broly pateó al oponente al hielo. La tierra se derrumbó. El capitán de escuadrón de combate especial no tuvo más remedio que dar su opinión. Los músculos de todo el cuerpo se tensaron instantáneamente para liberar toda la fuerza, pero todo fue en vano. El cuerpo alto y recto de Broly se acercó al capitán y agarró a uno. La mano tiró con fuerza, le arrancaron todo el brazo y luego hubo una violenta paliza. Crepitar. Bang bang bang. Con una pierna y una patada, el ataque es continuo y rápido, Waratful Super Saiyan, el oponente no tenía espacio para resistir, y esta batalla unilateral hizo que Broly fuera muy aburrido. Ah, el capitán del escuadrón de guerra especial gritó de dolor, escupiendo sangre en su boca. En este momento, sus extremidades estaban casi intactas. ¿Quién eres tú? Los ojos completamente inyectados en sangre se miraron con incredulidad. Nadie respondió, Broly le puso la otra mano en el hombro y le pellizcó la cabeza con la otra mano. Tez de capitán de guerra especial cenicienta, la fuerza que proviene de la cabeza hace que el capitán se sienta mareado y doloroso. Puchi hizo un sonido como el sonido de una sandía cayendo y crujiendo. La cabeza entera estalló abierta, la sangre salpicó por todas partes. Capitán. Capitán. Las tres personas restantes gritaron horrorizadas, un escalofrío surgido directamente de las vértebras de la cola. En este momento, los ojos convincentes de Broly miraron hacia el cielo. Hay un aura más poderosa acercándose, hay una brutalidad en el aura, que es la misma que la raza de este planeta, pero el poder es varias veces más fuerte, casi tan poderoso como se piría. Lamió. Labios, Broly se rió de buena gana, y directamente arrojó a los otros tres demonios de escarcha a su lado, y voló hacia el espacio exterior solo. En comparación con las tres hormigas que pueden morir pellizcadas, Frost Demon en el espacio exterior hace que su intención de lucha sea aún más excitante. Después de que Broly atravesara las nubes, los tres supervivientes Frost Demon evitaron una catástrofe. Justo ahora, tenían la sensación de oler el aura de la muerte, y los sudores fríos no pudieron evitar estallar. Ah, ese poder es la energía de Lord Zyredlin. Lord Zyredlin está aquí. Lord definitivamente puede derrotar a este monstruo. Bueno, definitivamente. Si incluso el Lord Zyredlin más poderoso de la carrera no es un oponente, entonces realmente no saben qué hacer. Esperaron nerviosamente con su aliento, rezando en sus corazones para que Lord Zyredlin ganara. El tiempo pasó media hora a mediados de año, tiempo durante el cual estallaron en el espacio exterior. Las intensas fluctuaciones de energía, parece que su Lord Zyredlin ya ha llamado al aterrador Saiyan para que comience. Dios los bendiga, Lord Zyredlin debe ganar. Después de la victoria de Lord Zyredlin, debe de mandar a Saiyan a la patrulla galáctica del universo. Ellos lanzaron esta amenaza el monstruo del universo. Sí, mi raza tiene una buena reputación en el universo, y el patrullero del universo creerá nuestras palabras. Las tres personas estaban felizmente discutiendo qué hacer después de la victoria. Véngate de Saiyan del planeta Sadalá, pero en este momento, la alegría extrema se convierte en tristeza. El aura de Lord Zyredlin de la que estaban orgullosos desapareció, y siguió una bola de energía verde. Oh la la, la bola de energía verde cayó del espacio exterior y el aire tembló violentamente. La energía contenida en la destrucción de los cielos y el exterminio de la tierra puede destruir fácilmente un planeta masivo. No, ¿cómo pudo perder Lord Zyredlin? El demonio de escarcha abrió la boca con incredulidad y gritó como loco. Mi clan, se acabó. A medida que la bola de energía se acercaba, los demonios supervivientes cerraron los ojos de dolor. En el universo 7, la destrucción del planeta Vegeta estaba en manos de Frieza, y en el universo 6, el planeta Frost fue destruido en manos de Broly. Un beso y un trago, ¿podría estar predeterminado? God of Saiyans Dragon Ball capítulo 476. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Un sistema estelar distante. Un escuadrón de Frost de Monrace está rescatando un planeta. Cuando llegó la noticia de la destrucción del mundo natal, estos demonios de hielo se sorprendieron de repente. Haciendo una broma, ¿cómo podría ser destruida Frost Star? El joven Frost le gritó al miembro del clan al otro lado del comunicador con una cara increíble. La noticia es muy confiable. Frost y el mundo natal han desaparecido del universo. Somos los últimos supervivientes de la carrera. Digna Frost de Monrace, ¿sólo queda uno número de dígitos? Frost perdió los sentidos por un tiempo, su rostro de repente se volvió frío, sombrío y dijo con frialdad. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo se puede destruir el mundo natal? ¿Es el señor Dios tomar acción? No, no hay ningún Dios que actúe. Se dice que la destrucción del planeta natal se debe a un Saiyajin. ¿Saiyan, es esa raza del planeta Sadalá? Frost se sorprendió. ¿Sí? La voz profunda de Frost de Monrace al otro lado del comunicador estaba llena de ira. De acuerdo con el mensaje enviado antes de la destrucción del mundo natal, había un Saiyajin misterioso que entró en Frost Star en ese momento. Saiyajin mató salvajemente en el mundo natal, causando innumerables muertes de miembros del clan. Después de eso, el equipo de Eilipte y el escuadrón de guerra especial fallaron. Tras otro, y la estrella de hielo fue rápidamente destruida. Lord Zyredlin, vivía en reclusión lejos de Frost. En el planeta no lejos de la estrella. El miembro del clan en el lado opuesto dijo con amargura. Lord Zyredlin ha regresado al mundo natal, pero tampoco el oponente de Saiyajin fue asesinado por el oponente. Imposible, ese es Lord Zyredlin, ¿cómo podría? La voz de Frost se detuvo, su rostro lleno de increíble. Es cierto. Contactamos con Vacation Planet y confirmamos la muerte de Lord Zyredlin. La voz de Clansman es muy dolorosa. En comparación con la destrucción del planeta natal, la muerte de un experto de alto nivel como Lord Zyredlin, es la mayor pérdida. Originalmente, si Zyredlin todavía estaba allí, incluso si solo quedarán unos pocos miembros del clan, nadie en el universo se atrevería a subestimarlos, y la muerte de Zyredlin significaba que Frost de Monrace había perdido por completo a un patrocinador, sino el ascenso de un experto lo antes posible. El descenso es cuestión de tiempo. Por supuesto, no importa cuán débil sea la raza demoníaca de hielo, la fuerza individual está ahí y sigue siendo una raza poderosa. Odioso Saiyajin. Frost respiró hondo, ¿qué debemos hacer ahora? Ve a la patrulla galáctica del universo y déjalos. Depende de nosotros. Nuestro miembro del clan mantiene el orden del universo durante todo el año. No hay crédito ni trabajo duro, pero ahora lo matan sin ninguna razón. Esto no puede ser olvidado, HMPH HMPH es mantener el orden del universo, universo galáctico la gente de patrol también debería presentarse para castigar a esos Saiyajin por nosotros, de lo contrario, enfriará los corazones de las razas que han contribuido al universo. Sí, Saiyajin del planeta Sadala debe pagar el precio. Mi raza es un enviado de la justicia. Esto se reconoce en el universo. Incluso el Saiyajin del planeta Sadala no puede revertir el blanco y negro. Sí, vayamos al universo galáctico. La patrulla discute. Vayan juntos, vayan juntos. Hay que pedirle a Saiyajin que nos compense por nuestras pérdidas. En el mismo canal de dispositivo de comunicación, los varios demonios de escarcha a bordo se llenaron de justa indignación y clamaron para demandar a Saiyajin a la patrulla galáctica del universo. A lo largo de los años, Frost Demon Race ha ocultado bien su naturaleza sedienta de sangre. Incluso si se trata de un asesinato en masa, también está cubierto por el velo de la justicia. Una raza tan justa está casi extinta, razonable en todas las circunstancias. Todos deberían dar una explicación. De hecho, el demonio de escarcha de sangre fría no se sintió triste en absoluto por la muerte del miembro del clan. Si mueres, mueres. No hay nada peor, pero es una pena que Frost Demon Race ya no se pueda usar en el futuro. La fundación faltará mucho. Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar la muerte del hombre del clan para obtener algún beneficio para nosotros. Si puedes arrancarle un trozo de carne a Saiyajin, sería genial. Cuelgue el contacto, Frost miró al vasto terreno en silencio, de repente dejó escapar una mueca de desprecio y luego mató al alienígena que había estado jugando de a dos o de dos en dos. Después de hacer todo esto, se tambaleó conduciendo. Nave espacial, comience a moverse hacia la estación de la patrulla galáctica del universo y vuele lejos. Centro del universo. Una fortaleza artificial del tamaño de una luna. El líder de la patrulla galáctica del universo miró impotente a los pocos demonios de escarcha que le lloraban frente a él, sin saber qué decirles. Ha pasado un tiempo desde que recibió la noticia de la destrucción de Frost Star. El patrullero jefe tiene dolor de cabeza por la destrucción del planeta Frost. Saiyan de Planet Sadalai y Frost Stars Frost Demon son equipos que no pertenecen al personal de Universe Galactic Patrol. Ambos mantienen la paz del universo. ¿Cómo puede suceder un conflicto tan grande correctamente y traer el mundo natal de un lado? Destruido. Esta situación es un mar de sangre y sangre y no se puede ajustar. Señor Frost, señor Moxas, si tiene algo que decir, tal vez haya algún malentendido. No habrá malentendidos, la destrucción de Frost Star es un hecho. El asesino es Saiyan. Tengo lástima de mi excelente miembro del clan. Deberían haber contribuido a la paz del universo, pero murieron en el cruel Saiyan. Gritó Frost Hipócrita. La expresión y el lenguaje están llenos de tristeza. Sus habilidades de actuación son muy buenas. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser un joven maestro guapo y caro a una persona lamentable que perdió a su padre y a su madre. No hubo sensación de estancamiento en el medio. El patrullero jefe no pudo evitar presionarse la frente cuando lo vio, le dolía la cabeza. De lo contrario, la patrulla galáctica le pedirá a la reina Melody del planeta Sadalai que venga. ¿Qué puedes decir? H.M.P.H. H.M.P.H., la reina Melody debe darnos una cuando venga. Explica. Punto punto punto. Al ver la renuencia de la otra persona, la patrulla galáctica suspiró, pero ya sea Saiyan o la raza demoníaca de hielo, ambos son miembros importantes de la patrulla galáctica. Absolutamente no puedo dejar que se peleen entre ellos. Luego envió a alguien para enviar un mensaje al planeta Sadalai, y pronto el mensaje regresó. Lord jefe, la reina Melody ha accedido a asistir a la cita. El miembro del personal de la patrulla galáctica del universo vino a informar. El patrullero jefe asintió con la cabeza, le dijo al miembro del personal que retrocediera y miró a Frost con una sonrisa en sus rostros. Algunos de ustedes se enteraron, la reina de los Saiyajin llegará en unos días. El patrullero tiene su sede. La patrulla galáctica también hará todo lo posible como propietario. Gracias por sus contribuciones al universo a lo largo de los años. Bueno, es hora de trabajar. Punto de escarcha. Le dio al patrullero jefe un poco de cara. La patrulla galáctica del universo es la mayor influencia del universo 6. Su estructura organizativa es un poco como la patrulla galáctica del universo 7, pero su estado es más alto que el de la patrulla galáctica. Debido a que puede comunicarse con el supremo Kai, el patrullero nunca ha podido comunicarse con el supremo Kai. No hay falta de experto, si realmente quiero decirlo, es un poco como la fusión de la patrulla galáctica y los mercenarios galácticos. Saiyan of Planets Adelaide Frost Demon of Frost Stars son razas universales superpoderosas, pero no importa en la superficie o el poder oculto, no son oponentes de la patrulla galáctica. Porque en momentos críticos, la patrulla galáctica del universo puede comunicarse con el Kai Supremo, el cielo bajo invocación e incluso el experto del reino divino. En este momento, el jefe de patrulla se preguntaba si debería pedirle al señor supremo Kai que ajustara la contradicción entre Saiyan y Frost Demon. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 477. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Unos días después, la reina Melody del planeta Sadala llevó a Sadala Force a la sede de la patrulla galáctica del universo. Entre la multitud, Melody viste un pintoresco traje de safari azul. El hermoso cabello de Peach Black se cuelga naturalmente a lo largo de sus hombros y se balancea con el viento suave. Sus ojos son claros y brillantes, y toda la persona tiene un rostro no enojado y majestuoso, aunque parece muy joven, pero todo su cuerpo exuda una extraordinaria majestuosidad. Lo mismo es la reina del planeta Sadala, esta melodía tiene la habilidad que Sepiria no tiene. Probablemente debido a que es un monje a mitad de camino, Sepiria se siente más autoritaria, fría y distante, y a veces no parece una reina en absoluto. En este punto, Queen Melody es completamente diferente. Melody salió de la nave espacial escoltada por Sadala Force y caminó directamente hacia el jefe de patrulla. «Bienvenida a ti, reina Melody. Señor Desnos, hola». Melody se movió hacia el jefe de patrulla con gracia y cortesía. Desnos asintió con la cabeza, luego miró hacia Frost y otros un poco más lejos, su rostro cambió. «Presumiblemente ustedes son miembros de Frost de Monrace. Lamento profundamente lo que pasó en su mundo natal. «Reina Melody, encuentro por primera vez, soy Frost». Frost cuando se acercó, era muy caballeroso. Melody asintió con la cabeza, dijo. «Vine aquí esta vez para aclararles que el Saiyajin que atacó a Frost Star no provenía del planeta Sadala. El planeta Sadala siempre se ha comprometido a mantener la estabilidad del universo y nunca será el primero en para provocarlo». Contradicción. Frost acaba de llegar al hombro de Melody, levantó la cabeza, sonrió con gracia y la cola golpeó el suelo con un sonido PNG PNG PNG. «¡Oh, oh, oh! La reina Melody pertenece a una familia de reinas. No hay necesidad de eludir la responsabilidad. Si la otra parte no es Saiyajin, ¿cómo puedes lucir exactamente igual que tú? Saiyajin se llama una raza guerrera. Uno o dos gente rebelde, ¿no es normal?» Cuando vi a Frost comenzar a hablar, insistí en que era culpa de Saiyajin. Las cejas blancas de Melody no pudieron evitar, pero la sonrisa en su rostro desapareció. «Es demasiado pronto para pensar que Saiyajin lo hizo. Tienes que saber cuántas razas en el universo son similares. Incluso si hay dos razas similares a Saiyajin, no es raro. Cosas. No descartes la posibilidad, pero Queen Melody y Saiyajin no son razas ordinarias. Deberías conocer la probabilidad de una raza fuerte y de apariencia similar, que es infinitamente cercana a cero. En resumen, la pérdida sufrida por nuestro clan esta vez todavía necesita ser asumido por ti, Saiyajin. Saiyajin es considerado entre los mejores. No manches el nombre de Saiyajin. Esto solo hará que te menosprecie. Los ojos rojos como una joya de Frost miraron directamente a Melody, sin ninguna intención de ceder. Esta no es una actitud de negociación. El tono de Melody se volvió frío. Ella vino aquí esta vez por respeto a la patrulla galáctica del universo y, por otro lado, también consideró a Saiyajin. La reputación afuera, pero la otra parte comenzó a hablar en silencio y culpó a Saiyajin, pero a ella no le gustó. Los guerreros del planeta Sadala esperaban con ansias la cabeza del caballo de Queen. Al ver el tono de Queen con indiferencia, inmediatamente se movieron hacia Frost y otros liberaron el aura imponente. Frost y otros se burlaron cuando lo vieron y también lanzaron una fuerza poderosa. Durante un tiempo, una fuerza caótica y violenta estalló en la patrulla galáctica del universo. La fortaleza del cuartel general del tamaño de una luna pareció inmediatamente estar en el océano. Una hoja del bote comenzó a balancearse y la atmósfera cayó instantáneamente al punto de congelación. Tos, tos, los dos tienen algo que decir, ¿para qué molestarse en enojarse? El patrullero jefe Desnos comenzó a mediar cuando las dos partes llegaron a un punto muerto. H.M.P.H. Punto punto punto. Frente a Desnos, Queen Melody y Frost y otros simultáneamente retrajeron el aura imponente. Al ver que las dos partes se rindieron, Desnos negó con la cabeza y reflexionó que ambas son razas dominantes. Si el conflicto entre las dos partes no se resuelve lo antes posible, no será algo bueno para todo el universo. Frost, ya que crees que Saiyan fue quien destruyó Frost Star, debería haber alguna evidencia. Por supuesto. Frost y Arly preparado y con seguridad sacó el metraje de video antes de la destrucción de Frost Star. Entre ellos se encontraban las imágenes de Broly saliendo de la nave espacial después de entrar en Frost Star, y las imágenes de él convirtiéndose en Super Saiyan y matando al escuadrón de guerra especial de Frost Demon. Mientras se reproducía la pantalla, Frost se quejó de la brutalidad de Broly. Dense prisa, todos, ese Saiyajin cruel trató a mi miembro del clan así. Loresa y el capitán del equipo especial son personas muy respetadas, han estado trabajando duro para mantener la paz del universo, fue asesinado por Saiyan, el pobre capitán de guerra especial, y su cabeza fue aplastada. Y el gran Lord Ciredlin, él es la fe de nuestra gente. Es él quien nos enseñó a respetar la vida y proteger a los débiles. Escuchamos sus palabras, y luego tenemos la buena reputación de Frost Star. El llanto triste de Frost, ese resentimiento, el dolor y hasta una mirada de desesperación, hace que la gente se sienta triste y llore. Después de ver el video proporcionado por Frost, Melody se sorprendió de que no recuperara la compostura y su expresión se volvió digna, porque el Broly en la pantalla se parecía demasiado a Saiyan. ¿Saiyan realmente lo está haciendo? Pero aparentemente no hay tal guerrero en el planeta Sadala. También está la aparición de la rubia, que directamente le da una sensación de abrumarse por las emociones. Si esta persona es realmente Saiyajin, sería genial. Al ver la fuerza mostrada por Broly en la pantalla, Melody murmuró para sí misma era muy envidiosa. Esta es una fuerza poderosa más allá de su imaginación. Aunque la raza Saiyan del universo 6 es bien conocida y es conocida como la raza guerrera más fuerte, el nivel de poder individual es de solo decenas de millones de niveles de poder, solo Melody acaba de alcanzar los 40 millones de nivel de poder. Reina, esta persona se parece mucho a Saiyan. Dijo uno de Sadala Force en voz baja. Pero, ¿qué es ese tipo de transformación rubia? Saiyan puede transformar. Reina, mira. Melody al escuchar esto, permaneciendo calmada y serena, rodé mis ojos, y de repente mis ojos se iluminaron, y vi algo como un cinturón envuelto alrededor de la cintura de Broly. No un cinturón, sino una cola. ¿Cola? Saiyan no tiene cola. Melody dijo. Frost, la persona que atacó tu mundo natal se parece mucho a Saiyan, pero está mal decir que la persona es Saiyan. Delante de tal evidencia, ¿sigues discutiendo? Frost estaba tranquilo. Los delgados dedos de Melody señalaron la cintura de Broly en la imagen, mira la cintura de esa persona, eso es una cola. Ya sabes, el Saiyan de nuestro planeta Sadala no tiene cola, y ni siquiera lo sabemos. Este tipo de cabello dorado transformación, así que desde el principio, estás equivocado. La otra parte puede provenir de una raza similar a Saiyan, pero definitivamente no es Saiyan. Guay, en realidad, después de ver la fuerza de esa persona, espero que el oponente sea un Saiyan, así que definitivamente mejorará la fuerza de Saiyan race. Melody suspiró levemente, fingiendo arrepentirse. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 478. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La tez de Frost se puso fea. Realmente no me di cuenta de que había una cola en el cuerpo de la otra parte. Si continúo discutiendo en este momento, sería muy descortés. Imagen de caballero. Parece que he hecho un juicio equivocado. Puede que esa persona no sea realmente Saiyajin. Frost hizo una pausa y continuó. Pero esta imagen es demasiado vaga. Es difícil determinar si hay una cola en su cuerpo. Es mejor ver a la reina Melody conmigo. Si es cierto que la otra parte no es Saiyan, me disculparé. Para ti en serio. Sí. Melody pensó un rato, asintió con la cabeza, también quería confirmar la identidad de la otra parte. Entonces, las dos partes llegaron a un acuerdo por el momento. Todo se discutirá después de ver a Broly. Por supuesto, debido a que la fuerza de Broly está mucho más allá de su imaginación, incluso si está por determinar, debe estar completamente preparado. En este momento, Desnos, el líder de Universe Galactic Patrol, está muy feliz de enviar al experto de Elite en Galactic Patrol, ya que la gran influencia de la incomparable en el universo, Universe Galactic Patrol contiene la mayoría de las potencias del universo. Silver Star, cuatro soles están en lo alto del cielo. Las ondas de aire transpirantes distorsionaron el espacio, creando la distorsión visual de un espejismo. Rolande permaneció en este planeta caliente durante mucho tiempo. El ambiente aquí es muy templado, y Saiyan es el tipo de raza que crece más rápido en la desesperación, por lo que, aunque se queda en la Estrella de Plata, no se sintió bien ir allí, pero Rolande no tenía la intención de irse a la de momento. Pasaron unos meses en un santiamén. Por encima de una lava ardiente, el aire parecía arder y todo emitía una luz roja oscura. Rolande estaba inmóvil sobre la lava. Una mirada más cercana revela que en realidad hay unos pocos centímetros entre la planta de sus pies y la lava. De repente, golpea, y el feroz viento del puño agita el aire, y su cuerpo sigue la lava cayendo. Arriba y abajo, pero la distancia entre las plantas de los pies y la lava permanece sin cambios. Para alcanzar este nivel, se requiere una excelente capacidad de control. Después de tres horas de duro entrenamiento, Rolande dejó escapar un largo suspiro. Antes de que goteara el sudor cristalino, el vapor caliente lo evaporó. Al sentir la sensación de energía rodando en el cuerpo, Rolande se rió con satisfacción. Aunque este tipo de entrenamiento solo mejoró su fuerza en una pequeña cantidad, fue mejor que nada. Le gusta este tipo de paso a paso, y claramente puede sentir la sensación de volverse más fuerte. Dándose la vuelta y dejando la boca de lava hirviente, voló directamente a otro lugar relativamente tranquilo. Para ser honesto, hay muy pocos lugares en Silber estar adecuados para la supervivencia de carne y hueso. En las afueras de la ciudad de acero, Rolande colocó su cabaña al aire libre en una alta montaña, simplemente almorzó, luego entró al baño y se dio un cómodo baño, empapado en agua fría, pensando en ello. Lo que están haciendo Sepiria y Tigts ahora, las sonrisas no pueden evitar aparecer en las comisuras de sus bocas. PNG 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 El suelo vibrió levemente y hubo un sonido de gigantes golpeando el suelo desde lejos y cerca. Rolande abrió la puerta de la cabaña y vio a Metalman Malinta agachado en su puerta. Malinta, ¿qué te pasa? En los últimos meses, Rolande y Malinta se han familiarizado mucho y su discurso se ha vuelto casual. Rolande, mi hermano mayor Majeta ha vuelto del torneo de galaxias. ¿Sabías que sucedió algo grande en el universo? ¿Qué pasa? Oye, este asunto involucra a la raza del demonio de hielo, y comenzará desde hace unos meses, Malinta se rió entre dientes y comenzó a hablar de las grandes cosas que pensaba. Frost Demon Race Hace unos meses el planeta natal Froststar of Froststar fue atacado por un enemigo inexplicable. Al principio, todos pensaron que fue Saiyan quien lo hizo. Pensaron que las dos grandes influencias harían mucho de eso. Pero lo que sucedió después les dijo a todos que no parecía ser el caso. La gran batalla no sucedió. Los sobrevivientes de Frost Demon y la reina del planeta Sadala aliviaron temporalmente la contradicción bajo la regulación de Universe Galactic Patrol, y decidieron encontrar a la misteriosa persona que atacó a Froststar juntos. Por supuesto, ninguno de los dos quería encontrar a Broly. En primer lugar, Broly es demasiado fuerte. Incluso con la ayuda de Universe Galactic Patrol, nadie en Frost y otros piensan que pueden someter a la otra parte. Si es demasiado violento, solo se lastimará a sí mismo. En segundo lugar, Frost no tenía la intención de descubrir al verdadero culpable que destruyó el mundo natal, sino de arrancar un trozo de grasa del cuerpo del planeta Sadala. En el caso de que sea muy probable que el oponente no sea Saiyan, la investigación es demasiado clara, pero será perjudicial para sus acciones. Sumando estos dos factores, Frost y otros son naturalmente pasivos. Lo mismo ocurre con Melody. Queen Melody está más dispuesta a nombrar a alguien para que contacte a Broly solo. Por supuesto, es mejor si puede confirmar la identidad de Saiyan, incluso si no puede confirmarlo. No importa, de todos modos. En términos de apariencia, la forma de vida es casi la misma. A Queen Melody no le importa introducir híbridos de alta calidad en Planet Sadala. Los dos lados actuaron juntos con sus propias mentes, pero ambos ignoraron la capacidad de la patrulla galáctica del universo para buscar inteligencia. Una vez que esta influencia se vuelve seria sobre algo, la acción que muestra es bastante aterradora. Pronto, Frost y Melody realmente conocieron a Broly, y ambos quedaron atónitos. En este momento, Broly vio venir al otro agresivo, y había varios Frost Demon entre ellos, y pensó que era problemático para él. Este simple tipo no dijo nada, pero directamente rugió en voz alta y se acercó a Frost. Ataque. El resultado de la batalla es evidente. Melody sufrió una aplastante derrota, y debido a que Broly tenía la nave espacial más avanzada de Sep Influence, ni siquiera tuvieron la oportunidad de escapar. No sabes lo sensacional que fue esa batalla. Es una lástima que tu reina Melody desapareciera en esa batalla. Mucha gente adivinó que fue tomada por el traidor de Saiyan. Ahora todo el planeta Sadala ha sido un desastre. Melilla, la hermana menor de Queen, ocupó temporalmente el lugar de Queen, y está buscando al traidor por todo el mundo. Falta la reina Melody. ¿Reina Melilla en funciones actualmente? No le importa, murmuró Rolande para sí mismo después de escuchar. ¿Hay alguna otra noticia además de estas? Malinta negó con la cabeza, eso ya no está ahí. ¿No es esto ya impactante? ¿Necesitas saber que Frost Demon Race y Planet Sadala Saiyan Race es una raza del pináculo del universo, y ahora ambos tienen problemas, tengo la sensación de que el universo pronto se volverá caótico. Por cierto, ¿no salvarás a tu reina? Punto punto punto. Si fuera Sepiria, definitivamente la salvaría. Rolande miró a Malinta y quiso decirle que en realidad no era Saiyajin aquí, pero las últimas palabras aún no fueron dichas. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 479. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando Malinta vio a Rolande en silencio, pensó que no estaba dispuesto a salvar a Melody. Luego pensó que alguien como Rolande nunca había oído hablar de él y pensó que lo había descubierto. Secreto. De repente asintió con la cabeza y dijo. Me entienden, debe haber algunas contradicciones entre usted y el planeta Sadala, de lo contrario, su fuerza debería haber sido conocida como el universo hace mucho tiempo, pero no tiene sentido, solo su fuerza. Planeta Sadala puede no lo hagas si quieres reprimirte. Rolande no pudo evitar sonreír. No sé cómo crece el cerebro de Malinta, así que él pensaría que sí. No hay conflicto entre el planeta Sadala y yo. Rolande enfatizó. No solo no hay contradicción, también es el creador del planeta Sadala de otro universo, ama la casa y su cuervo, y tiene una afinidad natural por el planeta Sadala del universo 6, aunque el Saiyan de los dos universos tiene muchos diferentes, pero el origen de la raza debería ser similar. No sé cuál es la diferencia entre el planeta Sadala en el universo 6 y el planeta Sadala en el universo 7, hablando de eso, aún no ha estado allí para verlo. ¿Pero por qué no reaccionaste en absoluto cuando escuchaste la desaparición de Queen Melody? ¿Por qué tuviste una reacción? Rolande preguntó con una sonrisa. Uh, Malinta le tocó la cabeza, miró hacia abajo, pensando en las dos razas acorazadas en su planeta, y de repente comprendió. Para todas las razas de la vida, a excepción de la carrera de pensamiento único con pensamiento unificado, otras razas formarán diferentes facciones en la carrera debido a diferentes intereses e ideas. Estas facciones tienen luchas y fricciones, incluso si lo son. No importa cuán pacífica sea la raza, a menos que sea una raza con una población lamentable como Namekian, de lo contrario es imposible lograr la unidad ideológica. Esto está completamente determinado por las necesidades y deseos humanos. Por ejemplo, Metal Man en Silver Star tiene una distinción entre el linaje Majeta y el linaje Zibet. El linaje Majeta aboga por la paz y el linaje Zibet aboga por la violencia. Las dos tribus nacen archienemigo y luchan entre sí sin César. Este problema también existe en el planeta Sadalá del universo 7, pero afortunadamente el temperamento de Saiyan es relativamente sencillo y relativamente simple de resolver. Para ellos, no se ocultará ninguna idea. Con las contradicciones, puedes jugar un juego en la arena, y una batalla intensa puede resolver muchos problemas. Con la disuasión de muchos expertos como Rolande y Sepiria, el interior del planeta Sadalá es relativamente estable. Al recordar la situación en su planeta, el estado de ánimo de Malinta de repente decayó un poco, sus ojos mirando hacia Rolande estaban llenos de comprensión, y extendió la mano y le dio una palmada en el hombro para mostrar su consuelo. Rolande no sabía qué le pasaba a este hombre mecánico, pero no mencionó a Melody, así que no siguió pensando en eso. Por cierto, tu hermano mayor Majeta debería ser más fuerte que tú, ¿verdad? Bueno, un poco mejor que yo. Quiero competir con él. Rolande directamente al grano hizo una solicitud de Spar. Malinta tiene una buena relación con Rolande este periodo de tiempo, y de inmediato lo llevó a ver a su hermano mayor. En la base del linaje Silver Star Majeta, Rolande conoció a la Majeta. La apariencia de esta Majeta es muy similar a la de Malinta, alta, con metal dorado oscuro en la cabeza y una pequeña chimenea de humo negro en la parte superior. Con la quema de la caldera de metal en el arcón, de su chimenea salieron mechones de humo blanco, que parecían particularmente torpes. Él es Majeta, el que puede luchar contra Son Goku en nombre del Universo 6 en el futuro. Rolande sabe que el metalman frente a él es tan poderoso que no lo subestimará por su apariencia. Majeta puede competir en nombre de los expertos del Universo 6 y del Universo 7. Es muy fuerte por derecho propio. Rolande estima que ahora solo puede dibujar entre ellos. Para la llegada de Rolande, Majeta fue muy amable. Después de algunos intercambios, Rolande tuvo una pelea con Majeta. Como se esperaba anteriormente, el poder de Majeta es más fuerte que Malinta, incluso Rolande usando todo su poder, no pudo derrotar al oponente. La pelea fue muy feroz. Las dos partes eligieron un sistema estelar remoto. Solo las secuelas de la batalla destruirían planetas desconocidos. Después del final de la batalla con entusiasmo, Rolande tuvo la sensación de que sus intenciones aún estaban inconclusas. Después de cada momento de la feroz batalla, sintió que su fuerza había mejorado, lo que lo hizo más entusiasta por la lucha. Después de permanecer en Silver Star durante unos cuatro meses, Rolande finalmente se marcha. Ese día se despidió de Majeta y Malinta y dio un paso hacia el vacío. Tan pronto como se teletransportó, Rolande desapareció. La galaxia es una división a nivel del universo. Representa un término para el mundo mortal en el vasto universo, en lugar de la Vía Láctea en palabras de Eartling. Galaxi representa el mundo mortal del universo Dragon Ball, que se divide aproximadamente en cuatro regiones, este, sur, oeste y norte, y cada región contiene un incontable sistema estelar en espiral. Esos sistemas estelares son la Vía Láctea mencionada por Eartling. En las profundidades del vasto universo, un planeta azul gira alrededor de la estrella en el centro. Este planeta se llama Planeta Sadalá y es el mundo natal del universo 6 Saiyan. A diferencia de la imagen grosera y brutal del universo 7 Saiyan, universo 6 Saiyan simboliza la paz en el área local. Cada vez que se llega a un planeta, el equipo de Saiyan será recibido calurosamente por los lugareños, porque la influencia general es fuerte. Durante mucho tiempo, ninguna influencia se atrevió a provocarlos, por temor a enfadar accidentalmente a este león sobrio. Pero en este momento, la corriente subterránea del planeta Sadalá está furiosa, no tan tranquila como solía ser. Hace unos días, llegó la noticia de la desaparición de Queen Melody, junto con la noticia de las graves heridas de Sadalá Force. Esto hace que la influencia de albergar intenciones maliciosas a su alrededor se excite de repente. Son como tiburones que huelen el olor de la sangre en el agua de mar, y empiezan a formar tropas, mientras haya una oportunidad adecuada, se volverán locos como si avanzaran hacia el planeta Sadalá y lanzaran un ataque. Dunaru es una de estas fuerzas esperando oportunidades para atacar. Él mismo gobierna miles de planetas. El subordinado tiene una fuerza fuerte y secretamente es el colaborador de Frost. Los dos lados juegan en blanco y negro, y uno es responsable de causar problemas. El otro se encarga de contrarrestar la rebelión, y los beneficios se reparten a partes iguales entre las dos partes, y la cooperación siempre ha sido muy feliz. Pero después de la gran batalla de hace unos días, Frost resultó gravemente herido y la reina Melody desapareció. Dunaru sintió que había encontrado una oportunidad extremadamente rara. Después de confirmar que la columna vertebral del planeta Sadalá sufrió múltiples heridas, Dunaru dirigió a su ejército a afilar su espada y se dirigió hacia el planeta Sadalá. Frost a Frost, cuando este rey se trague el territorio del planeta Sadalá, toma tu territorio también. Este rey es una persona nostálgica, por el bien de tener una feliz colaboración en el pasado, no te mataré hasta el último. Dunaru se sentó cómodamente en el asiento de la nave espacial, golpeando el apoyabrazos rítmicamente con sus dos dedos, haciendo un zumbido, zumbido, zumbido. God of Saiyans Dragon Ball capítulo 480. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Planeta Sadalá. Palacio Real, brillantemente iluminado. La reina en funciones Melilla convocó al poderoso Saiyajin del planeta para discutir la situación actual que enfrenta la carrera. Debido a la desaparición de Queen Melody y la fuerte lesión de una gran cantidad de fuerzas vertebrales, Planet Sadalá se encuentra en un momento relativamente débil. Sin embargo, en este momento, el mundo exterior es turbulento, y llegan muchas noticias desfavorables para el planeta Sadalá. El corazón de la reina en funciones Melilla está muy perturbado. En el planeta Sadalá del universo 6, hay familia real y familia prestigiosa. La herencia del linaje de Saiyajin en Power Level es muy fuerte. Si el antepasado es un guerrero poderoso, sus descendientes serán en general hablando. Después de generaciones de acumulación, han formado una poderosa y prestigiosa familia a lo largo del tiempo. La familia distinguida. Entre ellos, la familia real es el descendiente más puro y noble de la línea de sangre en la raza. Por supuesto, la fuerza también es más fuerte. Cada miembro de la familia real tiene el talento y el potencial de un Saiyajin mucho más allá del promedio. Se dice que todos tienen más de un millón de niveles de potencia, y los más destacados han alcanzado decenas de millones o incluso decenas de millones de niveles de potencia. Por ejemplo, el personaje representativo de esta generación de la familia real, la hermana de la reina Melody, es una de las figuras más conocidas. Ya tienen 40 millones de Power Level a una edad temprana, lo cual es muy raro en la historia de la raza. Under Royal Family es la prestigiosa familia. Esas prestigiosas familias son las familias con más potencias. Las famosas potencias de la historia son de ambos. Aunque las familias Saiyajin comunes también pueden dar a luz a potencias, la probabilidad es relativamente pequeña. Saiyajin raza se rige por la regla de que los débiles son presa de los fuertes, por lo que está muy convencido de que la familia real y la potencia como las nubes, que son naturalmente más altas en la línea de sangre, están muy convencidas, y no habrá rebelión ni rebelión. En este momento en el Palacio Real, la joven reina en funciones Melilla frunció el ceño y su rostro pálido estaba lleno de una melancolía desgarradora. Si atacaran juntos, sería la fuerza de Saiyajin que no podrían resistirlo. Pero en este momento, tanto la hermana mayor como el experto en el clan tienen una falla. Melilla frunció el ceño. Ha recibido un mensaje del puesto de centinela de los alrededores. Ella sabe que todas las influencias están desplegando tropas en secreto, y la espada apunta a la estrella Sadala. Ella está esperando el momento adecuado. Razón por la que no lo ha hecho la razón más probable para comenzar con Planet Sadala es por miedo al poder oculto del planeta Sadala. Después de todo, como una famosa raza guerrera, la propia fuerza de Saiyajin no es mala. Si hay una batalla, las bajas seguramente serán enormes. La ganancia y el salario no son iguales, razón por la cual se han mostrado reacios a hacerlo. Todos están esperando a que alguien pruebe la fuerza del planeta Sadala. La supervivencia del universo siempre ha sido tan cruel. Aunque Saiyajin tiene una excelente reputación en el universo 6, para la figura principal del nivel del universo, la fama, el bien y el mal, esto es imaginario, sólo la poderosa fuerza existente es la clave para garantizar la supervivencia de la raza. Exactamente en este momento, la fuerza del planeta Sadala parecía vacía. La poderosa reina desapareció inesperadamente, y el gran equipo de batalla con ella también sufrió graves heridas. La mayoría de ellos repararon sus heridas en la cámara de recuperación y se puede decir que su fuerza ha llegado a un punto bajo. La búsqueda de la hermana mayor debe ser apurada, Lulsa, te encontraste con la persona misteriosa con la hermana mayor, dijiste que esa persona es Saiyan. Melilla le preguntó a alguien envuelto sobre Saiyan del cinturón de tela, él es un miembro de la fuerza Sadala, se ha encontrado con Broly de frente. Saiyajin llamado Lulsa recordó el poder abrumador mostrado por la otra parte cuando conoció a Broly, y un rastro de terror apareció en su rostro. Inmediatamente dejé a un lado las emociones negativas en mi corazón, afirmó. Aunque no sé por qué hay una cola detrás de la otra persona, estoy seguro de que esa persona es Saiyan. ¿Lon Saiyan, que lleva cola, es un cuerpo mutante? Melilla se quedó pensando profundamente y preguntó. Su fuerza es tan fuerte que ni siquiera tienes la capacidad de resistir. Lulsa dijo con una sonrisa amarga. El oponente es demasiado fuerte. Solo en la primera reina, puede pelear con él, pero después de ver a Frost, el oponente de repente se volvió loco, e incluso el color de su cabello cambió a dorado. Lady Queen fui golpeado y voló por el oponente, y quedé inconsciente. Cuando me desperté, a excepción del miembro del clan inconsciente y el cuerpo exterior de Frost Demon, no se pudo encontrar a Queen. Lo pienso ahora, la otra parte probablemente comenzó con indulgencia debido a nuestra identidad como Saiyan. Hablando de los que avergonzados e incapaces de mostrar la cara, su razón por la que pueden salvarles la vida, o la otra parte se inició. Hablando de lo cual avergonzado e incapaz de mostrar la cara. El resultado es indulgente, de lo contrario, confiando en la fuerza de la reina voladora del oponente, matarlos es solo cuestión de minutos. Un destello insondable brilló en los bonitos ojos de Melilla. De esta manera, eres afectado por Frost Demon. Si lo supiéramos antes, enviaríamos a alguien solo para contactarnos. Tal vez tengamos la oportunidad de invitar a la otra persona al planeta Sadalá. Una línea de sangre tan poderosa, si se le puede presentar el planeta Sadalá, la fuerza de Saiyan seguramente lo elevará de nivel. Lady y reina, me temo que fue lo mismo. La familia real y la prestigiosa familia otorgan gran importancia al linaje de alta calidad. A veces, para mantener la pureza de la línea de sangre, incluso si se implementan matrimonios mixtos, no se permite la contaminación de líneas de sangre inferiores. La línea de sangre de alta calidad de Veolia trae naturalmente a Melody y otros codiciados. En este momento, el guerrero del puesto de Centinela entró corriendo y trajo la situación del sistema estelar Sadalá. Lady Melilla, hay una flota que viene hacia el planeta Sadalá. Está preliminarmente determinada a ser la flota del Overlord Dunaru en el sureste. Por fin ha llegado el madrugador. Al escuchar esto, la tez de Melilla estaba fría, y un par de ojos oscuros brillaron ferozmente, entonces solo hay batalla. Todos, la flota del Overlord Dunaru en el sureste ha pisado entrando en el campo estelar del planeta Sadalá, su ambición ha sido expuesta, es decir, ocupar nuestro territorio Saiyan. Dices, ¿podemos estar de acuerdo? En los ojos de Melilla parpadeaba la luz fría y la voz fría resonaba en el palacio. Por supuesto no. Muchas celebridades Saiyajin gritaron con fuerza. Saiyan race es una raza guerrera. No le tememos a la vida ni a la muerte. No importa cuán fuerte sea el enemigo, debemos hacerles saber lo poderoso que es. Ve a la guerra, ve a la guerra. Mata a todos los invasores. Todos los guerreros Saiyajin están llenos de justa indignación, la sangre de la raza se moviliza y es absolutamente imposible regresar. Saiyan tiene una fuerte autoestima, fluyendo en la línea de sangre pride no les permite hacer cosas que sean insultantes para la destreza de lucha de Saiyan. La raza guerrera nunca teme luchar. Para ellos, la muerte en el campo de batalla es más importante que luchar mientras se encuentran a las puertas de la muerte. Dunaru es de hecho muy fuerte, pero cualquiera que desafíe la majestad de Saiyan será severamente castigado. No hemos realizado operaciones a gran escala durante demasiado tiempo. Nivel de poder, parece que muchas influencias se han olvidado de lo aterrador del planeta Sadala. Podemos plantarnos en el universo y obtener el título de raza guerrera. Entonces les haremos saber que Saiyajin no es fácil de ofender. Lucha y pelea. No puedo esperar para luchar con el enemigo de inmediato, incluso si mueres en la batalla, morirás bien. Gracias. Gracias.